Guardando el corazón por John Flavel Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23 El corazón del hombre es su peor parte antes de ser regenerado, y la mejor después. Es el asiento de los principios y la fuente de las acciones. El ojo de Dios está fijado en él, y el ojo del cristiano debería estar principalmente enfocado en él. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios, y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Aquí yace la verdadera fuerza y énfasis de la religión. Aquí está lo que hace que el camino a la vida sea estrecho y la puerta del cielo sea angosta. La dirección y la ayuda en esta gran obra son el objetivo del texto, en donde tenemos, primero, una exhortación, guarda tu corazón con toda diligencia. Segundo, la razón o motivo que la refuerza, porque de él mana la vida. En la exhortación consideraré, primero, el asunto del deber. En segundo lugar, la manera de llevarlo a cabo. El asunto del deber. Guarda tu corazón. El corazón no se toma aquí propiamente como una parte noble del cuerpo, que los filósofos llaman la primera que vive y la última que muere, sino que, por corazón, en una metáfora, las escrituras a veces representan alguna facultad particular y noble del alma. En Romanos 1, versículo 21, se refiere a la comprensión. Su corazón insensato, es decir, su comprensión insensata, fue entenebrecida. En el Salmo 119, versículo 11, se refiere a la memoria. Tu palabra he guardado en mi corazón. Y en primera de Juan 3, versículo 10, se refiere a la conciencia, que incluye tanto la luz de la comprensión como los reconocimientos de la memoria. Si nuestro corazón nos condena, es decir, si nuestra conciencia, cuya función propia es condenar. Pero en el texto debemos entenderlo más generalmente, como toda el alma o el hombre interior. Lo que el corazón es para el cuerpo, eso es el alma para el hombre. Y lo que la salud es para el corazón, eso es la santidad para guardar el alma. El estado de todo el cuerpo depende de la solidez y el vigor del corazón, y el estado eterno de todo el hombre depende de la buena o mala condición del alma. Al guardar el corazón, se entiende el uso diligente y constante de todos los medios santos para preservar el alma del pecado y mantener su dulce y libre comunión con Dios. Digo constante, porque la razón agregada en el texto extiende el deber a todos los estados y condiciones de la vida cristiana, y lo hace vinculante siempre. Si el corazón debe ser guardado porque de él mana la vida, entonces mientras estas manifestaciones de la vida emanan de él, estamos obligados a guardarlo. Johann Kaspar, sobre el texto, toma la palabra como de una ciudad sitiada, asediada por muchos enemigos exteriores y en peligro de ser traicionada por ciudadanos traidores en su interior, en cuyo peligro a los soldados se les ordena vigilar bajo pena de muerte, y aunque la expresión, guarda tu corazón, parece ponerlo como nuestro trabajo, no implica una suficiencia en nosotros para hacerlo. Somos tan capaces de detener el sol en su curso o hacer que los ríos corran hacia atrás, como de forma voluntaria y por nuestro propio poder gobernar y ordenar nuestros corazones. Podríamos ser nuestros propios salvadores tanto como nuestros propios guardianes, y sin embargo, Salomón habla apropiadamente cuando dice, guarda tu corazón, porque el deber es nuestro. Aunque el poder es de Dios, el poder que tenemos depende de la fuerza excitante y asistente de Cristo. La gracia dentro de nosotros está en deuda con la gracia fuera de nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Esto es todo lo que respecta al asunto del deber. La manera de llevarlo a cabo es con toda diligencia. El hebreo es muy enfático. Guarda con todo. Guardado o guarda. Establece dos guardias. Esta vemencia de expresión con la que se urge el deber claramente implica lo difícil que es mantener nuestros corazones, y lo peligroso que es descuidarlos. El motivo de este deber es muy fuerte y ponderado, porque de él mana la vida. Es decir, el corazón es la fuente de todas las operaciones vitales, es el resorte y el origen tanto del bien como del mal, como el resorte en un reloj que pone en movimiento todas las ruedas. El corazón es el tesoro. La mano y la lengua solo son los comercios. Lo que está en nosotros proviene de eso. La mano y la lengua siempre comienzan donde termina el corazón. El corazón diseña y los miembros ejecutan. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el corazón yerra en su trabajo, estos deben fallar en los suyos, porque los errores del corazón son como los errores de la primera cocción, que no pueden corregirse después, o como el mal colocado e invertido de los sellos y las letras en la prensa, que deben causar tantos errores en todas las copias que se imprimen. Oh, entonces, qué importante deber es el que contiene en lo siguiente. Proposición. La preservación y el manejo correcto del corazón en cada condición es uno de los grandes asuntos de la vida cristiana. Lo que el filósofo dice de las aguas se aplica igualmente bien a los corazones. Es difícil mantenerlos dentro de cualquier límite. Dios les ha puesto límites, pero ¿con qué frecuencia traspasan no solo los límites de la gracia y la religión, sino incluso los de la razón y la honestidad común? Esto es lo que provee al cristiano motivo de trabajo y vigilancia hasta su último día. No es la limpieza de la mano lo que hace al cristiano, pues muchos hipócritas pueden mostrar una mano tan limpia como él, sino la purificación, la vigilancia y el buen orden del corazón. Esto es lo que provoca tantas lamentaciones tristes y cuesta tantos profundos gemidos y lágrimas. Fue el orgullo del corazón de Ezequías lo que hizo que se postrase en el polvo, lamentándose delante del Señor. Fue el miedo a la invasión de la hipocresía en el corazón lo que hizo que David clamara, sea recto mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Fue la triste experiencia que tuvo de las divisiones y distracciones de su propio corazón en el servicio de Dios lo que lo llevó a clamar, une mi corazón para temer tu nombre. El método en que propongo mejorar la proposición es el siguiente. Primero, indagaré qué supone y qué implica el cuidado del corazón. En segundo lugar, daré varias razones por las cuales los cristianos deben de hacer de este asunto un asunto principal en sus vidas. En tercer lugar, señalaré esos momentos que especialmente demandan esta diligencia en el cuidado del corazón. En cuarto lugar, aplicaré todo esto. Primero, debo considerar qué supone y qué implica el cuidado del corazón. Cuidar el corazón supone necesariamente una obra previa de regeneración, que ha enderezado el corazón al darle una nueva inclinación espiritual, pues mientras el corazón no sea enderezado por la gracia en cuanto a su disposición habitual, ningún medio podrá mantenerlo en la buena relación con Dios. El ego es la balanza del corazón no renovado, que lo sesga y mueve en todos sus diseños y acciones, y mientras así sea, es imposible que ningún medio externo pueda mantenerlo con Dios. El hombre, originalmente, era de un espíritu constante y uniforme. Seguía un curso recto y uniforme. No había ningún pensamiento o facultad desordenada. Su mente tenía un conocimiento perfecto de los mandamientos de Dios, su voluntad una perfecta conformidad con ellos. Todos sus apetitos y poderes estaban en la más obediente subordinación. El hombre, por el apostolado, se ha convertido en una criatura desordenada y rebelde, oponiéndose a su creador como la primera causa, por la autosuficiencia. Como el sumo bien, el amor propio. Como el supremo Señor, la propia voluntad, y como el último fin, la búsqueda propia. Así es como está completamente desordenado, y todas sus acciones son irregulares. Pero por la regeneración, el alma desordenada es enderezada. Este gran cambio, como lo expresa la Escritura, es la renovación del alma a la imagen de Dios, en la cual la autosuficiencia es removida por la fe, el amor propio, por el amor a Dios, la propia voluntad, por la sujeción y obediencia a la voluntad de Dios, y la búsqueda propia, por la negación propia. La comprensión oscurecida es iluminada, la voluntad rebelde dulcemente sometida, el apetito rebelde gradualmente vencido. Así, el alma que el pecado había depravado universalmente es restaurada por la gracia. Una vez supuesto desde antes esto, nos era difícil comprender lo que significa cuidar el corazón, que no es más que el cuidado y la diligencia constante de un hombre renovado para preservar su alma en ese estado santo al cual la gracia lo ha elevado. Porque aunque la gracia haya rectificado en gran medida el alma, y le haya dado una disposición habitual celestial, el pecado a menudo lo descompone de nuevo, de manera que incluso un corazón lleno de gracia es como un instrumento musical, que, aunque esté afinado, una pequeñez lo desafina. Si, cuélgalo un poco y necesitará ser afinado de nuevo antes de que se pueda tocar otra pieza en él. Si los corazones llenos de gracia están en una disposición deseable en un deber, pero, que apagados, muertos y desordenados están cuando llegan a otro. Por lo tanto, cada deber requiere una preparación particular del corazón. Si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos. Mantener el corazón, entonces, es preservarlo cuidadosamente del pecado, que lo desordena, y mantener ese estado espiritual que lo capacita para una vida de comunión con Dios. Esto incluye seis aspectos. Primero, observación frecuente del estado del corazón. Las personas carnales y formales no prestan atención a esto. No pueden ser llevados a conferir con sus propios corazones. Hay algunas personas que han vivido 40 o 50 años en el mundo, y apenas han tenido una hora de conversación con sus propios corazones. Es una tarea difícil llevar a un hombre y a sí mismo juntos en un asunto así. Pero los santos saben que esas reflexiones son muy beneficiosas. Los paganos podían decir, el alma se hace sabia al sentarse en silencio y en tranquilidad. Aunque los quebrados de espíritus no se preocupan por revisar sus cuentas, los corazones rectos sabrán si retroceden o avanzan. He hablado con mi corazón, dice David. El corazón nunca podrá ser mantenido hasta que se examine y comprenda su situación. Segundo, incluye una profunda humillación por los males y desórdenes del corazón. Así se humilló Ezequías por el orgullo de su corazón. Así se ordenó al pueblo que extendiera sus manos a Dios en oración, haciendo real la plaga de sus propios corazones. Por esta razón muchos corazones rectos se han postrado delante de Dios. ¡Oh, qué corazón tengo! Los santos, en su confesión, señalan al corazón, el lugar dolorido. Señor, aquí está la herida. Es el corazón bien mantenido como el ojo. Si entra un pequeño polvo en el ojo, nunca dejará de parpadear y llorar hasta que lo haya llorado. Así el corazón recto no puede estar en paz hasta que haya llorado sus problemas y derramado sus quejas delante del Señor. Tercero, incluye súplicas fervientes y oraciones constantes por la gracia purificadora y rectificadora cuando el pecado ha manchado y desordenado el corazón. Límpiame de mis faltas secretas. Une mi corazón para que tema tu nombre. Los santos siempre tienen muchas de estas peticiones delante del trono de la gracia de Dios. Esto es lo que más suplican ante Dios. Cuando están orando por misericordias exteriores, tal vez sus espíritus puedan ser más descuidados. Pero cuando se trata del estado del corazón, extiende sus espíritus al máximo, llenan sus bocas de argumentos, lloran y suplican. Oh, por un mejor corazón. Oh, por un corazón para amar más a Dios, para odiar más al pecado, para caminar más rectamente con Dios. Señor, no me niegues un corazón así. Sea lo que sea que me niegues, dame un corazón para temerte, para amarte y deleitarme en ti, aunque pida mi pan en lugares desolados. Se observa de un santo destacado que cuando estaba confesando pecado, nunca dejaba de confesar hasta que había sentido algo de quebrantamiento por ese pecado, y cuando oraba por alguna misericordia espiritual, nunca abandonaba esa petición hasta que había obtenido algún sabor de esa misericordia. Cuarto, incluye la imposición de fuertes compromisos sobre nosotros mismos para caminar con más cuidado con Dios, y evitar las ocasiones que puedan inducir al corazón a pecar. Los votos bien considerados y deliberados son, en algunos casos, muy útiles para guardar el corazón contra algún pecado especial. He hecho un pacto con mis ojos, dice Job. Por este medio, los hombres santos han amedrentado a sus almas y se han preservado de la contaminación. Quinto, incluye un celo constante y santo sobre nuestros propios corazones. Un celo propio perpicaz es un excelente preservativo contra el pecado. El que quiera guardar su corazón, debe tener los ojos del alma despiertos y abiertos a todas las agitaciones desordenadas y tumultuosas de sus afectos. Si los afectos se descontrolan y las pasiones se agitan, el alma debe descubrirlo y reprimirlos antes de que lleguen a un punto alto. Oh, mi alma, ¿haces bien esto? Mis pensamientos y pasiones tumultuosos, ¿dónde está su comisión? Bienaventurado el hombre que así teme siempre. Por este temor al Señor es que los hombres se apartan del mal, sacuden la pereza y se preservan de la iniquidad. El que quiera guardar su corazón debe comer y beber con temor, alegrarse con temor y pasar todo el tiempo de su peregrinaje aquí con temor. Todo esto es poco para guardar el corazón del pecado. Sexto, incluye la realización de la presencia de Dios con nosotros y el tener siempre al Señor delante de nosotros. Esto es lo que la gente ha encontrado como un poderoso medio para mantener sus corazones rectos y atemorizarlos del pecado. Cuando el ojo de la fe está fijo en el ojo de la omnisciencia de Dios, no nos atreveremos a dejar vagar nuestros pensamientos y afectos hacia la vanidad. El santo Job no se atrevió a permitir que su corazón cediera un pensamiento impuro y vano. ¿Y qué fue que lo movió a una circunspección? Él nos lo dice. ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? En tales particularidades es como las almas piadosas expresen el cuidado que tienen de sus corazones. Se esfuerzan por prevenir la desenfrenada aparición de las corrupciones en tiempos de tentación. Cuidan de preservar la dulzura y el consuelo que han obtenido de Dios en cualquier deber. Este es el trabajo, y de todos los trabajos en la religión es el más difícil, constante e importante. Primero, es el trabajo más difícil. El trabajo del corazón es de hecho un trabajo arduo. Pasar por alto los deberes religiosos con un espíritu laxo y descuidado no costará mucho esfuerzo. Pero presentarte ante el Señor y atar tus pensamientos vagos y vanos a una asistencia constante y seria ante Él, esto te costará algo. Alcanzar facilidad y destreza en el lenguaje de la oración y expresar tu significado en las palabras aptas y decentes es fácil, pero quebrantar tu corazón por el pecado mientras lo confiesas, derretirte con la gracia libre mientras bendices a Dios por ella, avergonzarte realmente y humillarte a través de la aprehensión de la infinita santidad de Dios, y mantener tu corazón en este estado, no sólo en, sino después del deber, seguramente te costará algunos gemidos y dolores del alma. Repeler los actos externos del pecado y componer la parte externa de tu vida de manera loable no es la gran cosa. Incluso las personas carnales, por fuerza de principios comunes, pueden hacer esto, pero matar la raíz de la corrupción interna, establecer y mantener un gobierno santo sobre tus pensamientos, tener todas las cosas en orden y rectitud en el corazón, esto no es fácil. Segundo, es un trabajo constante. El cuidado del corazón es un trabajo que nunca se acaba hasta que la vida termina. No hay tiempo ni condición en la vida de un cristiano que permita un paréntesis en este trabajo. Es como mantener vigilancia sobre nuestros corazones, como lo fue mantener arriba las manos de Moisés mientras Israel y Amalek luchaban. Tan pronto como las manos de Moisés se volvían pesadas y caían, Amalek prevalecía. Interrumpir la vigilancia sobre sus propios corazones por sólo unos minutos le costó a David y a Pedro muchos días y noches tristes. Tercero, es el negocio más importante de la vida de un cristiano. Sin esto somos formalistas en la religión. Todas nuestras profesiones, dones y deberes no significan nada. Hijo mío, dame tu corazón, es la petición de Dios. Dios tiene la bondad de llamar don lo que en realidad es una deuda. Él pondrá este honor sobre la criatura, recibirlo de él como un don. Pero si esto no se le da, no le importa lo que más le lleves. Solo hay tanto valor en lo que hacemos como hay de corazón en ello. En cuanto a los corazones, Dios parece decir, como José de Benjamín, si no traéis a Benjamín con vosotros, no veréis mi rostro. Entre los paganos, cuando se sacrificaba a la bestia, lo primero en lo que se fijaba el sacerdote era en el corazón. Y si éste estaba enfermo e inservible, se rechazaba el sacrificio. Dios rechaza todos los deberes, por más gloriosos que sean en otros aspectos, que se los ofrecen sin corazón. El que realiza el deber sin corazón, es decir, descuidadamente, no es más aceptado por Dios que el que lo realiza con un doble corazón, es decir, hipócritamente. Así que, he considerado brevemente lo que supone y significa el cuidado del corazón. Procedo. Segundo, asignar algunas razones por las cuales los cristianos deben hacer de esto el gran negocio de sus vidas. La importancia y la necesidad de hacer de esto nuestro gran negocio aparece claramente por varias consideraciones. Primero, la gloria de Dios está muy involucrada. Los males del corazón son males muy provocativos para el Señor. Las escrituras observan correctamente que los pecados externos son pecados de gran infamia, pero que los pecados del corazón son pecados de mayor culpa. Cuán severamente ha declarado Dios su ira desde el cielo contra la maldad del corazón. El crimen por el que el mundo antiguo está acusado es la maldad del corazón. Dios vio que la intención de los pensamientos de su corazón era sólo el mal, y eso continuamente. Por lo cual envió los juicios más terribles que se hayan infligido desde el comienzo del tiempo. No encontramos sus asesinatos, adulterios, blasfemias, aunque estaban contaminados con estos, particularmente alegados contra ellos, sino los males de sus corazones. Por el mal de sus corazones, Dios se enojó tanto como para entregar su herencia peculiar en manos del enemigo. Oh Jerusalén, límpiate de tu maldad de corazón, para que puedas ser salvada. ¿Hasta cuándo albergarán tus pensamientos vanos? Dios tomó especial nota de la maldad y vanidad de sus pensamientos, y debido a esto, los caldeos debían venir sobre ellos, como un león desde su espesura, y desgarrarlos en pedazos. Por el pecado de los pensamientos fue que Dios arrojó a los ángeles caídos del cielo, y todavía los mantiene en cadenas eternas para el juicio del gran día, por lo cual se insinúa claramente algún juicio extraordinario para el cual están reservados. Como prisioneros que tienen más hierros puestos sobre ellos, se pueden suponer que son los mayores malhechores. ¿Y cuál fue su pecado? La maldad espiritual. Estos males del corazón son tan provocativos para Dios, que por ello rechaza con indignación todos los deberes que algunos hombres realizan. El que sacrifica bueyes como el que mata a un hombre, el que sacrifica cordero como el que degüella a un perro, el que ofrece ofrenda como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. ¿Con qué palabras podría expresarse más completamente el aborrecimiento de las acciones de una criatura por parte del Dios santo? El asesinato y la idolatría no son más viles en su consideración que sus sacrificios, aunque materialmente sean tales como el mismo designó. ¿Y qué hizo que sus sacrificios fueran tan viles? Las siguientes palabras nos informan, sus almas se deleitan en sus abominaciones. Tal es la vileza de estos pecados del corazón que las escrituras a veces insinúan la dificultad de perdonarlos. El corazón de Simón el mago no era correcto. Tenía pensamientos bajos sobre Dios y las cosas de Dios. El apóstol le mandó arrepentirse llorar. Tal vez los pensamientos de su corazón sean perdonados. Oh, entonces nunca menosprecies los males del corazón. Porque por ellos Dios es altamente ofendido y provocado. Por esta razón, cada cristiano debe cuidar su corazón con toda diligencia. Segundo, la sinceridad de nuestra profesión depende mucho del cuidado que tenemos en guardar nuestros propios corazones. Sin duda alguna, aquel que descuida la disposición de su corazón es sólo una hipócrita en su profesión. Sin importar cuán destacados sean estos aspectos externos de la religión. Tenemos un ejemplo impactante en esto en la historia de Jehú. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón. El contexto da cuenta del gran servicio realizado por Jehú contra la casa de Acab y Baal, y también de la gran recompensa temporal otorgada por Dios por ese servicio. Incluso que sus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarían en el trono de Israel. Sin embargo, en estas palabras, Jehú es censurado como un hipócrita. Aunque Dios aprobó y recompensó el trabajo, aborreció y rechazó a la persona que lo hizo como un hipócrita. ¿En qué radicaba la hipocresía de Jehú? En esto, no cuidó de andar en los caminos del Señor con todo su corazón. Es decir, hizo todo insinceramente y por motivos egoístas. Aunque el trabajo que realizó era materialmente bueno, él, al no purificar su corazón de esos indignos propósitos egoístas al hacerlo, fue un hipócrita. Y aunque Simón el Mago parecía tal persona que el apóstol no podía rechazarlo regularmente, pronto se descubrió su hipocresía. Aunque profesaba piedad y se asociaba con los santos, era ajeno a la mortificación de los pecados del corazón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Es cierto que hay diferencia entre los cristianos en su diligencia y destreza en el trabajo del corazón. Algunos son más diestros y exitosos en ello que otros. Pero aquel que no cuida de su corazón, que no se preocupa por ordenarlo correctamente delante de Dios, es sólo un hipócrita. Y vendrán a ti como bien el pueblo, y se sentarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, pero su corazón sigue sus ganancias deshonestas. Aquí había un grupo de hipócritas formales, como se evidencia en esta expresión, como mi pueblo, parecidos a ellos, pero no de ellos. ¿Y qué los hizo así? Su exterior era bueno. Aquí estaban posturas reverentes, altas profesiones, mucho deleite aparente en las ordenanzas. Eres para ellos como una canción encantadora. Sí, pero a pesar de todo eso, no guardaron sus corazones con Dios en esas obligaciones. Sus corazones estaban dominados por sus deseos. Se entregaron a su codicia. Si hubieran guardado sus corazones con Dios, todo habría estado bien, pero al no prestar atención a la dirección de sus corazones en el deber, y así a la esencia de su hipocresía. Si algún alma recta infiera esto, también soy un hipócrita, porque muchas veces mi corazón se aparta de Dios en el deber. Hago lo que puedo, pero no puedo mantenerlo cerca de Dios. Respondo, la objeción misma lleva a su propia solución. Dices, hago lo que puedo, pero no puedo mantener mi corazón con Dios. Alma, si haces lo que puedes, tienes la bendición de ser íntegro, aunque Dios vea bien ejercitarte bajo la aflicción de un corazón perturbado. Aún queda algo de desorden en los pensamientos y fantasías de los mejores para humillarlos, pero si encuentras cuidado para prevenirlos antes, oposición contra ellos cuando vienen, y tristeza y dolor después, tienes suficiente para eximirte del cargo de hipocresía reinante. Esta precaución se ve en parte al almacenar la palabra en tu corazón para prevenirlos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En parte en tus esfuerzos por comprometer tu corazón con Dios, y en parte en suplicar gracia preventiva de Dios al comenzar tu deber. Es una buena señal ejercer tal precaución, y es una evidencia de rectitud oponerse a estos pecados en su surgimiento. Aborrezco los pensamientos vanos. El espíritu lucha contra la carne. Tu pesar también revela la rectitud de tu corazón. Si con ese quías te humillas por los males de tu corazón, no tienes motivo, por esos trastornos, para cuestionar su integridad. Pero permitir que el pecado se aloje tranquilamente en el corazón, dejar que tu corazón deambule habitualmente y sin control lejos de Dios, es un síntoma triste y peligroso en verdad. Tercero, la belleza de nuestra conversación surge del cuadro celestial de nuestros espíritus. Hay un brillo y una belleza espiritual en la conversación de los santos. El justo es más excelente que su prójimo. Los santos brillan como las luces del mundo. Pero cualquier brillo y belleza en sus vidas proviene de la excelencia de sus espíritus. Como la vela interior otorga brillo a la linterna en la que brilla. Es imposible que un corazón desordenado y descuidado pueda producir una conversión bien ordenada. Y dado que, como se observa en el texto, las salidas o flujos de la vida surgen del corazón como su fuente, debe seguirse que, según sea el corazón, así será la vida. Por eso, en primera de pedros 2, versículo 12, absteneos de los deseos carnales, teniendo vuestra conversación honesta, o hermosa, como lo implica la palabra griega. De manera similar en Isaías 55, versículo 7, Abandone limpio su camino, y el hombre inícuo sus pensamientos. Su camino denota la conducta de su vida, sus pensamientos el cuadro de su corazón, y por lo tanto, dado que la conducta de su vida fluye de sus pensamientos, o el cuadro de su corazón, ambos, o ninguno, serán abandonados. El corazón es la fuente de todas las acciones. Estas acciones están virtualmente y radicalmente contenidas en nuestros pensamientos. Una vez que estos pensamientos se convierten en afectos, rápidamente se convierten en acciones adecuadas. Si el corazón yace en maldad, entonces, como dice Cristo, del corazón proceden malos pensamientos, homicidios, etc. Observa al orden. Primero, pensamientos lascivos o vengativos. Luego, prácticas impuras o asesinas. Si el corazón es santo, entonces es como con David. Mi corazón está dispuesto para cantar y recitar salmos. Aquí hay una vida ricamente embellecida, con buenas obras, algunas ya hechas. Hablaré de lo que he hecho. Otras en proceso. Mi corazón está dispuesto. Ambas proceden del cuadro celestial de su corazón. Pongan el corazón en disposición, y la vida rápidamente revelará que es así. No es muy difícil discernir, por las actuaciones y la conversación de los cristianos, en qué cuadros están sus espíritus. Toma a un cristiano en un buen cuadro, y qué seria, celestial y provechosa será su conversación y sus ejercicios religiosos. Qué compañero encantador es durante su continuidad. Haría bien al corazón de cualquier estar con él en ese momento. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón. Cuando el corazón está con Dios y lleno de Dios, cómo insinuará vilmente el discurso espiritual, aprovechando cada época y ventaja para algún propósito celestial. En ese momento, pocas palabras se pierden. ¿Y cuál puede ser la razón de que los discursos y deberes de muchos cristianos se hayan vuelto tan superficiales e improductivos, que su comunión tanto con Dios como con los demás se convierta en un tallo seco, sino el descuido de sus corazones? Seguramente esta debe ser la razón, y es un mal que debe ser lamentado enormemente. Así, la atrayente belleza que solía brillar desde la conversión de los santos sobre los rostros y las conciencias del mundo, que si no atraía y enamoraba a las personas con los caminos de Dios, al menos dejaba un testimonio en sus conciencias de la excelencia de esos hombres y sus caminos. Se ha perdido en gran medida para el daño inmenso de la religión. Hubo un tiempo en que los cristianos se conducían de tal manera que el mundo los miraba fijamente. Su vida y lenguaje eran diferentes de los demás. Sus lenguas los delataban como galileos dondequiera que fueran. Pero ahora, dado que las especulaciones vanas y las controversias infructuosas han prevalecido tanto, y el trabajo del corazón, la piedad práctica se ha descuidado tanto entre los profesantes, el caso ha cambiado tristemente. Su discurso se ha vuelto como el de los demás. Si vienen entre ustedes ahora, pueden oír a cada uno hablar en su propio idioma. Y tengo poca esperanza de haber corregido este mal, y el crédito de la religión reparado. Hasta que los cristianos vuelvan a sus primeras obras, hasta que se dediquen nuevamente al trabajo del corazón. Cuando la sal de la mentalidad celestial se echa en el manantial, los arroyos correrán más claros y más dulces. Cuarto, el consuelo de nuestras almas depende mucho de guardar nuestros corazones, pues aquel que es negligente en atender su propio corazón, es, ordinariamente, un gran desconocido para la certeza y los consuelos que la siguen. De hecho, si la doctrina antinomiana fuera verdadera, que enseña a rechazar todas las marcas y señales para la prueba de tu condición, diciéndote que es el espíritu quien te asegura de inmediato, testificando tu adopción directamente sin ellas, entonces podrías descuidar tus corazones, sí, ser extraños a ellos, y aún así no ser un extraño al consuelo. Pero ya que tanto la escritura como la experiencia refutan esto, espero que nunca busques consuelo de esta manera no bíblica. No niego que sea la labor y función del espíritu asegurarte, sin embargo, afirmo con confianza que si alguna vez alcanzas la certeza de la manera ordinaria en que Dios la dispensa, debes esforzarte con tus propios corazones. Puedes esperar tus consuelos en términos más fáciles, pero me equivoco si alguna vez los disfrutas de otra manera. Pon todo tu empeño, pruébate ti mismo, este es el método bíblico. Un escritor distinguido, en su tratado sobre el pacto, nos cuenta que conoció un cristiano que, en la infancia de su cristianismo, anhelaba vehementemente la certeza infalible del amor de Dios, que durante mucho tiempo deseaba ardientemente alguna voz del cielo. Sí, a veces, caminando en los campos solitarios, deseaba intensamente alguna voz milagrosa de los árboles y piedras allí. Esto, después de muchos deseos y anhelos, le fue negado, pero con el tiempo se le concedió algo mejor en la forma ordinaria de buscar la palabra y su propio corazón. Otro aprendido nos da un ejemplo similar de uno que fue llevado por la tentación al borde mismo de la desesperación. Al final, siendo dulcemente asentado y asegurado, alguien le preguntó cómo lo había logrado. Él respondió, no por ninguna revelación extraordinaria, sino sometiendo mi entendimiento a las Escrituras y comparando mi corazón con ellas. El Espíritu, de hecho, asegura testificando nuestra adopción, y él da testimonio de dos maneras. Una forma es, objetivamente, es decir, al producir esas gracias en nuestras almas que son las condiciones de la promesa, y así el Espíritu y sus gracias en nosotros son lo mismo. El Espíritu de Dios murando en nosotros es una señal de nuestra adopción. Ahora bien, el Espíritu puede ser discernido, no en su esencia, sino en sus operaciones, y discernir estas es discernir al Espíritu. Y cómo pueden discernirse sin una búsqueda seria y una vigilancia diligente del corazón, no puedo imaginarlo. La otra forma de testimonio del Espíritu es de manera efectiva, es decir, al irradiar al alma con la luz reveladora de la gracia, brillando sobre su propia obra, y esto, en el orden de la naturaleza, sigue al trabajo anterior. Primero infunde la gracia, y luego abre el ojo del alma para verla. Ahora, dado que el corazón es el sujeto de esa gracia infundida, incluso esta manera del testimonio del Espíritu, incluye la necesidad de cuidar cuidadosamente nuestros propios corazones. Pues, primero, un corazón descuidado es tan confuso y oscuro que la poca gracia que está en él no es discernible ordinariamente. Los cristianos más precisos y laboriosos a veces encuentran difícil descubrir los movimientos puros y genuinos del Espíritu en sus corazones. ¿Cómo entonces el cristiano, que es comparativamente negligente en el trabajo del corazón, podrá alguna vez descubrir la gracia? La sinceridad, que es lo que busca, yace en el corazón como un pequeño pedazo de oro en el fondo de un río. Aquel que quiera encontrarlo debe esperar hasta que el agua esté clara, y entonces lo verá brillar en el fondo. ¿Cuánto esfuerzo, vigilancia, cuidado y diligencia se requiere para que el corazón esté claro y asentado? Segundo, Dios no suele consentir a las almas negligentes con los consuelos de la certeza. Él ni siquiera parecerá patrocinar la pereza y el descuido. Él dará certeza, pero será su manera. Su mandato ha unido nuestra preocupación y nuestro consuelo. Se equivocan aquellos que piensan que la certeza puede obtenerse sin esfuerzo. ¡Ah, cuántas horas solitarias han pasado los hijos de Dios en el examen del corazón! ¿Cuántas veces han mirado la palabra y luego sus corazones? A veces pensaban que descubrían sinceridad, e incluso estaban listos para sacar la conclusión triunfante de la certeza. Luego viene una duda que no pueden resolver, y lo destruye todo. Muchas esperanzas, miedos, dudas y razonamientos han tenido en sus propios pechos antes de llegar a un asentamiento confortable. Pero supongamos que un cristiano descuidado puede obtener la certeza. Aún así es imposible que la retenga por mucho tiempo, pues mil a unos y aquel cuyos corazones están llenos de gozos de la certeza, conservan esos gozos por mucho tiempo, a menos que se use un cuidado extraordinario. Un poco de orgullo, vanidad o descuido destrozará todo lo que han estado trabajando durante mucho tiempo en sus deberes fatigosos. Dado que entonces la alegría de nuestra vida, el consuelo de nuestras almas sube y baja con nuestra diligencia en este trabajo, guarda tu corazón con toda diligencia. Quinto, el mejoramiento de nuestras gracias depende de cuidar nuestros corazones. Nunca conocí que la gracia florezca en un alma descuidada. Los hábitos y raíces de la gracia se plantan en el corazón, y cuanto más arraigados estén allí, más floreciente es la gracia. En Efesios 3, versículo 17, leemos acerca de estar arraigados en la gracia. La gracia en el corazón es la raíz de cada palabra llena de gracia en la boca, y de cada obra santa en la mano. Es cierto, Cristo es la raíz de un cristiano. Pero Cristo es la raíz original, y la gracia es una raíz originada, plantada e influenciada por Cristo. Según esto, prosperé bajo influencias divinas. Los actos de la gracia serán más o menos fructíferos o vigorosos. Ahora bien, en un corazón no cuidado con atención y diligencia, esas influencias fructificantes se detienen y cortan. Multitudes de vanidades irrumpen en él y devoran su fuerza. El corazón es, por así decirlo, el recinto en el que se alimentan multitudes de pensamientos cada día. Un corazón lleno de gracia, cuidadosamente guardado, alimenta muchos pensamientos preciosos de Dios en un día. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros serían más que la arena. Si termino de contarlos, aún estoy contigo. Y así como el corazón lleno de gracia los alimenta, también estos refrescan y deleitan el corazón. Mi alma se saciará de tu gracia y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Pero el corazón descuidado, multitudes de pensamientos vanos y necios trabajan perpetuamente, y expulsan aquellos pensamientos espirituales de Dios con los que el alma debería ser refrescada. Además, el corazón descuidado no se beneficia en nada por cualquier deber u ordenanza que realice holacista. Y sin embargo, esos son los conductos del cielo, de donde la gracia es regada y fructifica. Un hombre puede ir con un espíritu descuidado de una ordenanza a otra, permanecer todos sus días bajo la más selecta enseñanza, y aún así nunca ser mejorado por ellas, pues la negligencia del corazón es una fuga en el fondo. Ninguna influencia celestial, por rica que sea, permanece en esa alma. Cuando la semilla cae sobre un corazón que está abierto y común, como el camino, libre para todos los transeúntes, los pájaros vienen y la devoran. ¡Ay! No es suficiente escuchar a menos que tengamos cuidado de cómo escuchamos. Un hombre puede orar y no estar mejor a menos que vigilen la oración. En pocas palabras, todos los medios son bendecidos para el mejoramiento de la gracia, de acuerdo con el cuidado y la rigurosidad que usemos para guardar nuestros corazones en ellos. Sexto, la estabilidad de nuestras almas en la hora de la tentación depende del cuidado que ejercemos en guardar nuestros corazones. El corazón descuidado es una presa fácil para Satanás en el momento de la tentación. Sus principales baterías se levantan contra el corazón. Si se gana ese, lo gana todo, pues este controla al hombre entero. Y ¡ay! Que conquista tan fácil es un corazón descuidado. No es más difícil sorprender a tal corazón que un enemigo entrar en una ciudad cuyas puertas están abiertas y desprotegidas. Es el corazón vigilante el que descubre y reprime la tentación antes de que llegue a su fuerza. Los teólogos observan este como el método en el que las tentaciones maduran y alcanzan su plena fuerza. Existe la irritación del objeto, o el poder que tiene para provocar nuestra naturaleza corrupta, que se realiza ya sea por la presencia real del objeto o por la especulación cuando el objeto, aunque esté ausente, es presentado por la imaginación ante el alma. Luego sigue el movimiento del apetito, que es provocado por la imaginación, presentándolo como un bien sensual. Luego hay una consulta en la mente sobre los mejores medios para lograrlo. A continuación, sigue la elección o la decisión de la voluntad. Y por último, el deseo o compromiso total de la voluntad con él. Todo esto puede hacerse en pocos minutos, pues los debates del alma son rápidos y pronto terminados. Cuando llegue hasta aquí, el corazón está ganado. Satanás ha entrado victoriosamente y ha mostrado sus colores en las murallas de ese fortín real. Pero si el corazón hubiera estado bien guardado desde el principio, nunca habría llegado a esto. La tentación se habría detenido en el primero o segundo acto. Y de hecho, allí se detiene fácilmente, pues es el movimiento de un alma tentada al pecado, como en el movimiento de una piedra que cae desde la cima de una colina, se detiene fácilmente al principio, pero una vez se pone en movimiento, adquiere fuerza al descender. Por lo tanto, es la mayor sabiduría observar los primeros movimientos del corazón, detener y detener el pecado allí. Los movimientos del pecado son más débiles al principio. Un poco de cuidado y vigilancia pueden evitar mucho daño ahora. El corazón descuidado que no presta atención a esto, cae bajo el poder de la tentación, como los sirios fueron llevados a ciegas al centro de Samaria antes de que supieran dónde estaban. Espero que estas consideraciones satisfagan a mis lectores de la importancia de guardar el corazón con toda diligencia. Continúo. Tercero, señalar aquellos momentos especiales en la vida de un cristiano que requieren nuestra máxima diligencia en guardar el corazón. Aunque, como se observó antes, el deber siempre es vinculante y no hay tiempo o condición de vida en la que podamos excusarnos de este trabajo. Sin embargo, hay algunas épocas señaladas, horas críticas que requieren más que una vigilancia común sobre el corazón. La primera época es el tiempo de prosperidad, cuando la providencia sonríe sobre nosotros. Ahora, cristiano, guarda tu corazón con toda diligencia, pues será muy propenso a volverse seguro, orgulloso y terrenal. Ver a un hombre humilde en la prosperidad, dice Bernardo, es una de las rarezas más grandes del mundo. Ni siquiera en buenas sequías pudo ocultar un temperamento vanidoso en su tentación. De ahí esa advertencia a Israel. Y será que cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cuídate de olvidar a Jehová. Y así sucedió, pues Jesurún se engordó y se puso corpulento. Entonces, ¿cómo puede un cristiano guardar su corazón del orgullo y la seguridad carnal bajo las sonrisas de la providencia y la acumulación de comodidades materiales? Hay varias ayudas que aseguran el corazón de las peligrosas trampas de la prosperidad. Primero, considera las peligrosas tentaciones que acompañan una condición agradable y próspera. Pocos, muy pocos de los que viven en los placeres de este mundo, escapan a la perdición eterna. Es más fácil, dice Cristo, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. No muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Tenemos muchas razones para temblar. Cuando la Escritura nos dice en general que pocos serán salvos, mucho más cuando nos dice que de esa clase a la que pertenecemos, pocos se salvarán. Cuando Josué llamó a todas las tribus de Israel para echar suertes para descubrir a Can, sin duda Can temía. Cuando fue tomada la tribu de Judá, su miedo aumentó. Pero cuando fue tomada la familia de Será, era la hora de temblar. Así que cuando las Escrituras se acercan, tanto como para decirnos que de esa clase de hombres muy pocos escaparán, es hora de alarmarse. Me asombraría, dice Juan Crisóstomo, si alguno de los gobernantes se salvara. Oh, cuántos han sido arrastrados al infierno en los carruajes de los placeres terrenales, mientras otros han sido llevados al cielo por la vara de la aflicción. Cuán pocos, como la hija de Tiro, vienen a Cristo con un don, cuán pocos entre los ricos suplican su favor. Segundo, mantendrá a uno más humilde y vigilante en la prosperidad, considerar que entre los cristianos muchos han sido mucho peor por ella. Qué bueno hubiera sido para algunos de ellos, si nunca hubieran conocido la prosperidad. Cuando estaban en una condición baja, como humildes, espirituales y celestiales eran, pero cuando ascendieron, qué cambio aparente hubo en sus espíritus. Fue así con Israel. Cuando estaban en la condición baja en el desierto, entonces Israel era santidad a Jehová. Pero cuando entraron en Canán y fueron ricamente alimentados, su lenguaje fue, somos señores, no volveremos a ti. Las ganancias exteriores suelen ir acompañadas de pérdidas interiores. Como en una condición baja, sus ocupaciones civiles solían tener un sabor de sus deberes religiosos. Así, en una condición exaltada, sus deberes comúnmente tienen un sabor del mundo. Él, de hecho, es rico en gracia, cuyas gracias no son obstaculizadas por sus riquezas. Hay muy pocos Josafatse en el mundo, de quienes se dice, tuvo plata y oro en abundancia, y su corazón se enaltecía en el camino de los mandamientos de Dios. ¿No mantendrá esto tu corazón humilde en la prosperidad, al pensar en cuánto han pagado amargamente muchos hombres piadosos por sus riquezas, que a través de ellas han perdido lo que todo el mundo no puede comprar? Tercero, somete tu vano corazón, considerando que Dios no valora a nadie más por estas cosas. Dios no valora a ningún hombre por excelencias exteriores, sino por gracias interiores. Son los ornamentos internos del Espíritu que tienen gran valor ante los ojos de Dios. Dios desprecia toda gloria mundana y no acepta a la persona de ningún hombre, pero en toda nación, aquel que teme a Dios y hace justicia es aceptado por él. De hecho, si el juicio de Dios se guiara por la misma regla que el del hombre, podríamos valorarnos por estas cosas y mantenernos en ellas. Pero cada hombre es tanto como es en el juicio de Dios. ¿Tu corazón aún se hincha y ninguna de las consideraciones anteriores lo mantienen humilde? Cuarto, considera cuán amargamente muchos moribundos han lamentado su locura al poner su corazón en estas cosas, y han deseado nunca haberlas conocido. Cuán terrible fue la situación de Pío V, que murió gritando desesperadamente. Cuando estaban en una condición baja tenían algunas esperanzas de salvación. Cuando ascendí a ser cardenal, lo dudé mucho, pero desde que llegué al papado, no tengo ninguna esperanza en absoluto. Un autor también nos cuenta una historia real, pero triste, de un rico opresor, que había acumulado una gran fortuna para su único hijo. Cuando llegó a morir, llamó a su hijo y le dijo, hijo, ¿realmente me amas? El hijo respondió que, la naturaleza, además de su indulgencia paternal, lo obligaba a eso. Entonces, dijo el padre, demuéstralo así, mantén tu dedo en la vela mientras digo una oración. El hijo lo intentó, pero no pudo soportarlo. A raíz de eso, el padre estalló en estas expresiones. No puedes soportar la quemadura de tu dedo por mí, pero para obtener esta riqueza, he arriesgado mi alma por ti, y debo arder, en cuerpo y alma en el infierno por tu causa. Tus dolores habrían sido solo por un momento, pero los míos serán un fuego inextinguible. Quinto, el corazón puede mantenerse humilde al considerar lo mucho que las cosas terrenales obstaculizan a un alma sinceramente comprometida en el camino hacia el cielo. Nos priva mucho del cielo en el presente, aunque tal vez no nos excluyan del cielo al final. Si te consideras como un extraño en este mundo, viajando hacia el cielo, entonces tienes tanto motivo para deleitarte en las cosas como un caballo cansado tiene para complacerse con una carga pesada. Hubo una verdad seria en una burlatea de Juliano. Al quitarle las propiedades a los cristianos, les dijo, es para ser los más aptos para el reino de los cielos. Sexto, ¿tu espíritu sigue siendo vano y elevado? Luego presionas sobre él la consideración de ese día de rendición de cuentas, en el cual, según nuestras recepciones de misericordia, será nuestra cuenta por ellas. Me parece que esto debería impresionar y humillar al corazón más vano que jamás haya estado en el pecho de un santo. Sepa con certeza que el Señor registra todas las misericordias que alguna vez te dio, desde el principio hasta el final de tu vida. Recuerda, oh pueblo mío, desde Sitimna hasta Gilgal. Sí, están exactamente numeradas y registradas para un recuento, y tu cuenta será adecuada. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Eres solo un mayordomo, y tu Señor vendrá y te pedirá cuentas. Y qué gran cuenta tienes que dar, tú que tienes mucho en este mundo en tus manos. Qué rápidos testigos serán tus misericordias en tu contra, si este es el mejor fruto de ellas. Séptimo. Es una reflexión muy humillante que las misericordias de Dios debieran obrar de otra manera en mi espíritu, que como solían obrar en los espíritus de otros a quienes les llegaban como misericordias santificadas del amor de Dios. Ah, Señor, qué consideración tan triste es esta, suficiente para postrarme en el polvo. Cuando considero, primero, que sus misericordias los han humillado mucho, cuando más se eleva a Dios, más se postran ante él. Así lo hizo Jacob cuando Dios le dio muchas posesiones. Y Jacob dijo, No soy digno de la menor de tus misericordias, y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo, porque con mi callado crucé este Jordán, y ahora soy dos campamentos. También sucedió así con el santo David. Cuando Dios confirmó la promesa de construirle una casa y no rechazarlo como lo hizo con Saúl. Él entra ante el Señor y dice, ¿Quién soy yo, Señor Jehová? ¿Y qué es esta casa, para que me hayas traído hasta aquí? Así es como Dios lo requiere. Cuando Israel le presentaba a Dios los primeros frutos de Canán, debía decir, Un arameo vagabundo era mi padre. ¿Acaso otros exaltan a Dios cuando más los exalta ellos? Y cuanto más me exalte Dios a mí, más lo abusaré y me engrandeceré yo mismo? ¡Oh, qué malvada es tal conducta como ésta! Segundo, como otros han atribuido libremente la gloria de todos sus bienes a Dios, no se han engrandecido a sí mismos, sino a Él por sus misericordias. Así dice David, se ha engrandecido tu nombre y se ha confirmada la casa de tu siervo. Él no se lanza sobre la misericordia y chupa su dulzura, mirando no más allá de su propio consuelo. No, no se preocupa por ninguna misericordia menos que Dios sea engrandecido en ella. Así, cuando Dios lo libró de todos sus enemigos, Él dice, El Señor es mi fortaleza y mi roca. Él se ha convertido en mi salvación. Los santos del pasado no se coronaron a sí mismos como yo hago con mi vanidad. Tercero, las misericordias de Dios han sido misericordias fundentes para otros. Derritiendo sus almas en amor hacia el Dios de sus misericordias. Cuando Ana recibió la misericordia de un hijo, dijo, Mi alma se regocija en el Señor, no en la misericordia, sino en el Dios de la misericordia. Así también María, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La palabra significa hacer más espacio para Dios. Sus corazones no se contrajeron, sino que se ampliaron más hacia Dios. Cuarto, las misericordias de Dios han sido grandes restricciones para mantener a otros alejados del pecado. Puesto que tú, nuestro Dios, nos has dado tal liberación como esta, ¿deberíamos otra vez quebrantar tus mandamientos? Almas sinceras han sentido la fuerza de las obligaciones del amor y la misericordia sobre ellos. Quinto, las misericordias de Dios para otros han sido como aceite para las ruedas de su obediencia, y los han hecho más aptos para el servicio. Ahora, si las misericordias actúan de una manera contraria en mi corazón, tengo motivo para temer que no vengan a mí por amor. Es suficiente para desanimar al espíritu de cualquier santo, ver los efectos dulces que las misericordias han tenido en otros y los efectos amargos que han tenido en él. Segundo, la segunda época en la vida de un cristiano, que requiere más que la diligencia común para guardar su corazón, es en el tiempo de la adversidad. Cuando la providencia te muestra su desagrado y arruina tus consuelos externos, entonces mira tu corazón. Cuídalo con toda diligencia para que no murmure contra Dios ni desfallezca bajo su mano, porque los problemas, aunque santificados, siguen siendo problemas. Conás era un buen hombre, y sin embargo, cómo se quejaba su corazón bajo la aflicción. Job era el espejo de la paciencia, y sin embargo, cómo se descompuso su corazón por el problema. Encontrarás difícil mantener un espíritu compuesto bajo grandes aflicciones. Oh, las prisas y tumultos que ocasionan incluso en los mejores corazones. Permíteme mostrarte como un cristiano bajo grandes aflicciones, puede mantener su corazón sin murmurar o desesperar bajo la mano de Dios. Ofreceré varios auxilios para mantener el corazón en esta condición. Primero, por estas providencias adversas, Dios está siguiendo fielmente el gran diseño del amor electivo en las almas de su pueblo, y ordena todas estas aflicciones como medios santificadores para este fin. Las aflicciones no vienen por casualidad, sino por consejo. Por este consejo de Dios, están ordenadas como medios de mucho bien espiritual para los santos. Con esto será quitado el pecado de Jacob, etc. Pero él, para nuestro provecho, etc. Todas las cosas sobran juntas para bien, etc. Son obreros de Dios en nuestros corazones para derribar su orgullo y su seguridad carnal, y siendo así, su naturaleza cambia, se convierten en bendiciones. Bueno me es haber sido afligido, dice David. Seguramente, entonces no tienes razón para discutir con Dios, sino más bien para maravillarte de que se preocupó tanto por tu bien, como para usar cualquier medio para lograrlo. Pablo podía bendecir a Dios, si por cualquier medio alcanzaba la resurrección de los muertos. Hermanos míos, dice Santiago, teneos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Mi padre está diseñando amor sobre mi alma, y hago bien en enojarme con él? Todo lo que él hace es en búsqueda, y con referencia a algunos fines eternos y gloriosos sobre mi alma. Es mi ignorancia del diseño de Dios lo que me hace discutir con él. Él te dice en este caso, como hizo a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Segundo, aunque Dios ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, sin embargo, se ha atado a sí mismo por promesa de nunca quitarle su amor. Puedo contemplar esta escritura con un espíritu que murmura descontento, yo seré para él padre, y él me será hijo. Si él cometiera iniquidad, yo lo mi corazón, mi altivo corazón, haces bien en estar descontento, cuando Dios te ha dado todo el árbol, con todos los racimos de consuelo que crecen en él, porque permite que el viento derribe unas cuantas hojas. Los cristianos tienen dos tipos de bienes, los bienes del trono y los bienes del estrado, inamovibles y movibles. Si Dios ha asegurado a aquellos, nunca permitas que mi corazón se turbe por la pérdida de estos. De hecho, si él hubiera cortado su amor o desconcertado mi alma, tendría razón para estar abatido, pero esto no lo ha hecho, ni puede hacerlo. Tercero, es de gran eficacia mantener el corazón de no hundirse bajo las aflicciones, al recordar que tu propio padre las ordena. Ninguna criatura mueve mano o lengua contra ti sin su permiso. Supón que la copa se amarga, aún así, es la copa que tu padre te ha dado, ¿y puedes sospechar veneno en ella? Hombre necio, aplica el caso a tu propio corazón. ¿Puedes darle a tu hijo algo que lo arruinaría? No, tan pronto te lastimarías a ti mismo como a él. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? La simple consideración de su naturaleza como un Dios de amor, compasión y misericordias tiernas, o de su relación contigo como padre, esposo, amigo, puede ser suficiente seguridad. Si él no hubiera hablado una palabra para tranquilizarte en este caso, y sin embargo, tiene su palabra, por medio del profeta Jeremías, no os haré mal. Estás demasiado cerca de su corazón para que te haga daño. Nada lo aflige más que tus sospechas infundadas e indignas de sus designios. No entristecería un médico fiel, tierno de corazón, cuando ha estudiado el caso de su paciente y preparado los mejores medicamentos para salvar su vida, escucharlo gritar, ¡oh, me ha arruinado, me ha envenenado! ¿Porque le duele en la operación? ¡oh, cuándo serás sincero! Cuarto, Dios te respeta tanto en una condición baja como en una condición alta, y por lo tanto, no debería molestarte tanto ser humillado. De hecho, manifiesta más de su amor, gracia y ternura en tiempos de aflicción que en tiempos de prosperidad. Así como Dios no te escogió al principio porque fueras alto, tampoco te abandonará ahora porque estás bajo. Los hombres pueden mirarte con recelo y cambiar tus respetos a medida que tu condición cambia. Cuando la providencia ha arruinado tu fortuna, tus amigos de verano pueden volverse extraños, temiendo que pueda hacerles problemático. ¿Pero Dios hará eso? No, no, nunca te dejaré, ni te desempararé, dice Él. Si la adversidad y la pobreza pudieran impedirte el acceso a Dios, sería verdaderamente una condición lamentable. Pero lejos de esto, puedes ir a Él tan libremente como siempre. Mi Dios me oirá, dice la iglesia. El pobre David, cuando perdió todos sus consuelos terrenales, pudo animarse en el Señor su Dios. ¿Y por qué no puedes ser tú? Supón que tu esposo o hijo hubiera perdido todo en el mar, y viniera a ti harapiento, ¿podrías negar la relación o rechazarlo? Si no lo harías, mucho menos Dios. ¿Por qué entonces estás tan preocupado? Aunque tu condición haya cambiado, el amor de tu padre no ha cambiado. Quinto, y si al perder los consuelos externos, Dios preserva tu alma del poder destructor de la tentación. Seguramente, entonces, tienes poco motivo para hundir tu corazón con tales pensamientos tristes. ¿Acaso los disfrutes terrenales hacen que los hombres se tambalen y se tuerzan en tiempos de prueba? Por el amor a estos, muchos han abandonado a Cristo en tales momentos. El joven gobernante se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si este es el diseño de Dios, que ingrato es murmurar contra él por ello, vemos a los marineros en una tormenta tirar por la borda los bienes más valiosos para preservar sus vidas. Sabemos que es habitual que los soldados en una ciudad sitiada destruyan los edificios más finos fuera de las murallas en los que los enemigos puedan resguardarse. Y nadie duda que se hace sabiamente. Aquellos que tienen miembros muertos voluntariamente los estiran para ser cortados. Y no solo agradecen, sino que pagan al cirujano. ¿Debe Dios ser murmurado por desechar aquello que te hundiría en una tormenta, por derribar aquello que ayudaría a tu enemigo en el asedio de la tentación, por cortar lo que pondría en peligro tu vida eterna? ¡Oh, hombre inconsiderado, ingrato! Son estas cosas por las que te lamentas, las mismas cosas que han arruinado miles de almas. Sexto, te daría mucho apoyo a tu corazón en la adversidad considerar que Dios, mediante estas providencias humillantes, puede estar cumpliendo aquello por lo que has orado y esperado por mucho tiempo. ¿Y deberías preocuparte por eso? Di, cristiano, ¿no tienes muchas oraciones dependiendo ante Dios por razones como estas? Que te guarde del pecado, que te muestre la vacuidad de la criatura, que te mate y mortifique tus deseos, que tu corazón no encuentre descanso en ningún placer excepto en Cristo. Con tales golpes humillantes y empobrecidos, Dios puede estar cumpliendo tu deseo. ¿Querrías ser guardado del pecado? He aquí, Él ha acercado tu camino con espinas. ¿Querías ver la vanidad de la criatura? Tu aflicción es un espejo justo para descubrirla, porque la vanidad de la criatura nunca se descubre de manera tan efectiva y sensible como en nuestra propia experiencia. ¿Querías que tus corrupciones fueran mortificadas? Este es el camino, quitar el alimento y la leña que las mantiene, porque así como la prosperidad las engendró y alimentó, la adversidad, cuando está santificada, es un medio para matarlas. ¿Querías que tu corazón descanse en ningún lugar excepto en el regazo de Dios? ¿Qué mejor método podría tomar la providencia para cumplir tu deseo que quitarte ese suave cojín de luces creadas en el que descansabas antes? Y aún te enojas por esto. Niño caprichoso, ¿cómo pones a prueba la paciencia de tu padre? Si él demora a responder a tus oraciones, estás listo para decir que no te tiene en cuenta. Si hace algo que realmente responde al fin de ellas, aunque no de la manera que esperas, murmuras contra él por eso. Como si en lugar de responder, estuviera frustrando todas tus esperanzas y objetivos. ¿Es esto honrado? ¿No es suficiente que Dios sea tan bondadoso como para hacer lo que deseas? ¿Debes ser tan insolente como para esperar que lo haga la manera que tú prescribes? Séptimo. Puede ser un apoyo para tu corazón considerar que en estas tribulaciones, Dios está realizando aquello en lo que tu alma se alegraría si viera su diseño. Estamos nublados por mucha ignorancia, y no podemos discernir cómo las providencias particulares tienden al cumplimiento de los designios de Dios. Y por lo tanto, como Israel en el desierto, a menudo murmuramos, porque la providencia nos lleva por un desierto aullante, donde estamos expuestos a dificultades. Aunque entonces los conducía, y ahora nos está conduciendo, por el camino correcto hacia una ciudad de moradas. Si pudieras ver cómo Dios en su consejo secreto ha dispuesto exactamente todo al plan de tu salvación, incluso los medios y circunstancias más pequeños, si pudieras discernir la admirable armonía de las dispensaciones divinas, sus relaciones mutuas, junto con el respeto general que todas tienen al último fin, si tuvieras libertad para elegir, de todas las condiciones en el mundo, elegirías lo que ahora tienes. La providencia es como una pieza de tapiz curiosa, hecha de mil pedazos, que por sí solos parecen inútiles, pero juntos representan una historia hermosa a los ojos. Así como Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, por supuesto, esto está ordenado como el mejor método para efectuar tu salvación. Aquel que tiene un corazón soberbio, así que se le asignan tantas providencias humillantes. Aquel que tiene un corazón terrenal, así se le asigna tantas providencias que empobrecen. Si vieras esto, no necesitaría decir más para apoyar el corazón más deprimido. Octavo, contribuiría mucho al asentamiento de tu corazón considerar que al enojarte y estar descontento, te haces más daño que todas tus aflicciones juntas podrían hacerte. Tu propio descontento es lo que arma tus problemas con un aguijón. Haces tu carga pesada al luchar bajo ella. Si te recostaras tranquilamente bajo la mano de Dios, tu condición sería mucho más llevadera de lo que es. La impaciencia en el enfermo ocasiona la severidad en el médico. Esto hace que Dios aflija más, como un padre un hijo terco que no recibe corrección. Además, descalifica al alma para orar sobre sus problemas o recibir el sentido de bien que Dios intenta por medio de ellos. La aflicción es una píldora que, envuelta en paciencia y sumisión tranquila, se puede tragar fácilmente, pero el descontento mastica la píldora y amarga así el alma. Dios desecha algún consuelo que vio que te haría daño, y tú arrojarás tu paz después de eso. Él dispara una flecha que se queda en tu ropa, y nunca se pretendió que lastimará, sino que solo te alejará del pecado, y tú la hundirás más profundamente, hasta el corazón mismo, con desespero y descontento. Noveno, si tu corazón, como el de Raquel, aún se niega a ser consolado, entonces haz una cosa más. Compara la condición en la que estás ahora, y con la que estás tan insatisfecho, con la condición en la que están otros, y en la que mereces estar. Otros están rugiendo en llamas, aullando bajo el azote de la venganza, y entre ellos merezco estar yo. ¡Oh, mi alma! ¿Es esto el infierno? ¿Es mi condición tan mala como la de los condenados? Quedarían miles ahora en el infierno por intercambiar condiciones conmigo. He leído que cuando el duque de Condé se sometió voluntariamente a las incomodidades de la pobreza, un día fue observado y compadecido por un señor de Italia, quien por ternura deseaba que cuidara más de su persona. El buen duque respondió, Señor, no te preocupes, y no pienses que sufro por falta, porque envío un heraldo delante de mí, que prepara mis alojamientos y se encarga de que sea recibido como un rey. El señor le preguntó quién era su heraldo. Él respondió, el conocimiento de mí mismo, y la consideración de lo que merezco por mis pecados, que es el tormento eterno. Cuando con este conocimiento llego a mi alojamiento, aunque lo encuentre mal provisto, me parece mucho mejor de lo que merezco. ¿Por qué se lamenta el hombre vivo? Así, el corazón puede ser preservado de desesperar o murmurar en la adversidad. Tercero, la tercera época que requiere más una diligencia común para mantener el corazón es el tiempo de las aflicciones de Sion. Cuando la iglesia, como la barca en la que estaba Cristo y sus discípulos, está oprimida y lista para perecer en las olas de la persecución, entonces las almas piadosas están listas para naufragar también en las olas de sus propios temores. Es verdad que la mayoría de los hombres necesitan el estímulo más que las riendas en este caso. Sin embargo, algunos hombres se desaniman ante la percepción de las aflicciones de la iglesia. La pérdida del arca costó la vida a Lee. La triste situación en la que se encontraba Jerusalén hizo que el rostro de Nehemias cambiara a pesar de todas las alegrías y comodidades de la corte. Pero aunque Dios permite, sí, ordena las aprensiones más despiertas de estas calamidades. Y en un día así llama al luto, al llanto y a ceñirse con cilicio, y amenaza severamente a los insensibles. Sin embargo, no le agradará haberte sentado como un pensativo Elías bajo el enebro. Ah, Señor Jehová, basta ya, quítame la vida. No, puedes y debes estar en duelo en Sion, pero no debes torturarte a ti mismo. Puedes quejarte a Dios, pero no de Dios, aunque sea mediante el lenguaje de tus acciones. Ahora investiguemos cómo los corazones tiernos pueden ser aliviados y apoyados, incluso cuando están abrumados por la abrumadora sensación de las aflicciones de Sion. Concedo que es difícil para aquel que prefiere a Sion por encima de su máxima alegría, mantener su corazón para que no se hunda por debajo de la debida sensación de sus problemas. Sin embargo, esto debe y puede hacerse mediante el uso de direcciones que fortalezcan el corazón como estas. Primero, establece esta gran verdad en tu corazón, que ningún problema sobreviene a Sion sino con el permiso del Dios de Sion, y no permite nada de lo que no traerá en última instancia mucho bien a su pueblo. El consuelo puede derivarse de reflexiones sobre la voluntad permisiva, así como la voluntad mandante de Dios. Déjalo ir, tal vez Dios lo haya ordenado. Tú no tendrías ningún poder contra mí, si no fuera dado de lo alto. Debería calmar mucho nuestros espíritus que sea la voluntad de Dios permitirlo, y que si no lo hubiera permitido, nunca habría sido como es. Esta consideración misma calmó a Job, a Elí, a David, a Ezequías. Que el Señor lo hizo fue suficiente para ellos. ¿Y por qué no debería ser así para nosotros? Si el Señor quiere arar a Sion como un campo, y que sus hermosas piedras yacieran en el polvo. Si es su placer que el anticristo siga enfureciendo por más tiempo, y desgastando a los santos del Altísimo. Si es su voluntad que un día de problemas, de pisoteo y de perplejidad por el Señor Dios de los ejércitos, venga sobre el valle de la visión, y que el impío devore al hombre que es más justo que él, ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? Es apropiado que nos resignemos a esa voluntad de la cual procedimos, y que aquel que nos hizo disponga de nosotros como le plazca. Puede hacer lo que le parezca bueno sin nuestro consentimiento. Se yerga el pobre hombre en igualdad de condiciones para poder negociar con su Creador, o que Dios le rinda cuentas de algunos de sus asuntos. Que estemos contentos, sin importar cómo Dios pueda disponer de nosotros, es tan razonable como que seamos obedientes, sea lo que sea que nos exija. Pero si llevamos este argumento más lejos, y consideramos que todas las permisiones que Dios convergen al final en el bien real de su pueblo, esto calmará mucho más nuestros espíritus. ¿Los enemigos se llevan lo mejor entre el pueblo al cautiverio? Esto parece una providencia angustiante, pero Dios lo envía allí para su bien. ¿Toma Dios el asirio como una vara en su mano para golpear a su pueblo? El fin de hacerlo es cumplir toda su obra en el monte de Sion. Si Dios puede sacar mucho bien del mayor mal del pecado, mucho más puede sacar de las aflicciones temporales, y que lo hará es tan evidente como que puede hacerlo. ¿Por qué es inconsciente con la sabiduría de un agente común algo, que podría prevenir si quisiera, que contraría su gran diseño? ¿Y se puede imaginar que el Dios más sabio haga eso? Entonces, como Lutero le dijo a Melanctón, así te lo digo a ti, deja solo la sabiduría infinita, el poder y el amor. Porque por esto todos los seres son gobernados, y todas las acciones guiadas, en relación con la iglesia. No es nuestra tarea gobernar el mundo, sino someternos al que lo hace. Los movimientos de la providencia son juiciosos, las ruedas están llenas de ojos. Es suficiente que los asuntos de Sion estén en buenas manos. Segundo, reflexiona sobre esta verdad que fortalece el corazón. Por muchas aflicciones que haya sobre Sion, sin embargo, su rey está ahí. ¿Qué? ¿Abandonado al Señor a su iglesia? ¿La ha vendido a manos del enemigo? ¿No le importa lo que le sucede de malo que nuestros corazones se hundan así? ¿No es menospreciar vergonzosamente al gran Dios y magnificar al pobre hombre impotente, temer y temblar ante las criaturas mientras que Dios está en medio de nosotros? Los enemigos de la iglesia son muchos y poderosos. Concedámoslo. Sin embargo, ese argumento con el que Caleb y Josué trataban de levantar sus propios corazones, es tan válido ahora como lo fue entonces. El Señor está con nosotros. No temáis. Un historiador nos cuenta que cuando Antígono escuchó a sus soldados contando cuántos eran sus enemigos, y así desalentándose unos a otros, de repente se metió entre ellos con esta pregunta. ¿Y cuánto creen que soy yo para ustedes? Almas desanimadas, ¿cuánto creen que es el Señor para ustedes? ¿No es Él más que todos sus enemigos juntos? ¿No es un todopoderoso más que muchos poderosos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué piensas que fue la razón de esa gran investigación que hizo Gedeón? Cuestiona, pide una señal y después de eso, otra. ¿Cuál fue el fin de todo esto, sino para asegurarse de que el Señor estaba con él, y para que pudiera escribir este lema en su estandarte, la espada del Señor y de Gedeón? Entonces, si puedes estar bien seguro de que el Señor está con su pueblo, te elevarás por encima de todas tus desilusiones. Y que Él lo está, no necesitas exigir una señal del cielo. Mira, tienes una señal ante ti, incluso su maravillosa preservación en medio de todos sus enemigos. Si Dios no está con su pueblo, ¿cómo es que no son devorados rápidamente? ¿Les falta malicia, poder o oportunidad a sus enemigos? No, pero hay una mano invisible sobre ellos. Permitan entonces que su presencia nos dé descanso, y aunque las montañas sean arrojadas al mar, aunque el cielo y la tierra se mezclen, no teman, Dios está en medio de Sion, ella no será conmovida. Tercero, considera las grandes ventajas que acompañan al pueblo de Dios en una condición afligida. Si un estado bajo y afligido en el mundo es realmente lo mejor para la iglesia, entonces tu desaliento no sólo es irracional, sino ingrato. De hecho, si estimas la felicidad de la iglesia por su comodidad mundana, esplendor y prosperidad, entonces esos tiempos de aflicción parecerán desfavorables. Pero si consideras que su gloria consiste en su humildad, fe y aspiraciones celestiales, ninguna condición ofrece tantas ventajas para estas como una condición afligida. No fueron las persecuciones ni las prisiones, sino la mundanalidad y la lascivia lo que envenenó a la iglesia. Ni fue la gloria terrenal de sus seguidores, sino la sangre de sus mártires la que fue la semilla de la iglesia. La piedad nunca prosperó mejor que en la aflicción, y nunca estuvo menos floreciente que en tiempos de mayor prosperidad. Cuando somos un pueblo pobre y afligido, entonces aprendemos a confiar en el nombre del Señor. Verdaderamente es la ventaja de los santos ser desapegados del amor y deleite de las vanidades terrenales, para ser avivados y apresurados hacia el cielo con mayor prontitud, para tener revelaciones más claras de sus propios corazones, para ser enseñados a orar con más fervor, frecuencia y espiritualidad, para mirar y anhelar con más fervor el descanso por venir. Si esto es para su ventaja, la experiencia nos enseña que ninguna condición está normalmente bendecida con tales frutos, como una condición afligida. ¿Está bien entonces lamentarse y decaer porque tu padre consulta el beneficio de tu alma más que la complacencia de tus humores? ¿Porque te llevará al cielo por un camino más cercano al que estás dispuesto a tomar? ¿Es esto un justo reconocimiento de su amor, quien se complace tanto en preocuparse por tu bienestar, quien hace más por ti de lo que hará por miles en el mundo, a quienes no les enviará una vara, no les dispensará una aflicción para su bien? Pero ¡ay! juzgamos por el sentido, y consideramos las cosas como buenas o malas, según nuestro gusto actual. Cuarto. Ten cuidado de no pasar por alto muchas preciosas misericordias que el pueblo de Dios disfruta en medio de todas sus dificultades. Es una lástima que nuestras lágrimas por nuestras aflicciones nos cieguen tanto que no veamos nuestras misericordias. No insistiré en la misericordia de tener tu vida dada para salvación, ni en los muchos consuelos externos que disfrutas, incluso más que los disfrutados por Cristo y sus preciosos siervos, de quienes el mundo no era digno. Pero, ¿qué dices del perdón del pecado, el interés en Cristo, el pacto de promesa, y una eternidad de felicidad en la presencia de Dios, después de unos pocos días? ¡Oh, que en un pueblo con derecho a tales misericordias como éstas deberían decaer bajo cualquier aflicción temporal, o preocuparse tanto por las muecas de los hombres y la pérdida de nimiedades! No tienes las sonrisas de los grandes hombres, pero tienes el favor del gran Dios. Tal vez estés disminuido en lo temporal, pero por ello aumentado en bienes espirituales y eternos. Tal vez no puedas vivir tan abundantemente como antes, pero puedes vivir tan celestialmente como siempre. ¿Te afligirás tanto por estas circunstancias como para olvidar tu sustancia? ¿Las aflicciones ligeras harán que olvides las misericordias pesadas? Recuerda que las verdaderas riquezas de la iglesia están fuera del alcance de todos los enemigos. ¿Qué importa que Dios en sus dispensaciones externas no distinga entre los suyos y los demás? Sí, ¿qué importa que sus juicios señalen a los mejores y perdonen a los peores? ¿Qué importa que un Abel sea asesinado por amor y un Caín sobreviva por odio, que un sangriento Dionisio muera en su cama y un buen Josías caiga en batalla? ¿Qué importa que el vientre del impío se llene de tesoros ocultos y los dientes de los santos con piedras de grava? Aún así, hay mucho motivo de alabanza, porque el amor electivo ha distinguido, aunque la providencia común no lo haya hecho, y mientras la prosperidad y la impunidad matan al impío, incluso matar, y la adversidad beneficiaran y salvaran al justo. Quinto, cree que por más bajo que esté sumida la iglesia bajo las aguas de la adversidad, ciertamente resurgirá. No temas, porque tan seguro como Cristo resucitó al tercer día, a pesar del sello y la guardia sobre él, así de seguro Sion se levantará de todas sus tribulaciones, y alzará su cabeza victoriosa sobre todos sus enemigos. No hay razón para temer la ruina de ese pueblo que prospera por sus pérdidas, y se multiplica al ser disminuido. No te apresures demasiado en enterrar a la iglesia antes de que esté muerta, espera hasta que Cristo haya probado su habilidad, antes de darla por perdida. La zarza puede estar en llamas, pero nunca será consumida, y eso debido a la buena voluntad de aquel que mora en ella. Sexto, recuerda las instancias del cuidado y ternura de Dios sobre su pueblo en dificultades anteriores. Durante más de 18 siglos, la iglesia cristiana ha estado en aflicción, y aún así no ha sido consumida. Muchas olas de persecución la han abrumado, pero no ha sido ahogada. Se han formulado muchos planes en su contra. Hasta ahora ninguno de ellos ha prosperado. Esta no es la primera vez que Amán y Agitofeles han tramado su ruina, que un Herodes ha extendido su mano para afligirla. Aún así ha sido preservada, sostenida bajo, o liberada de todas sus dificultades. ¿No es tan amada por Dios como siempre? ¿No es tan capaz de salvar la hora como antes? Aunque no sepamos de dónde vendrá la liberación, el Señor sabe liberar a los piadosos de las tentaciones. Séptimo, si no puedes obtener consuelo de ninguna de estas consideraciones, intenta sacar algo incluso de tu propia aflicción. Seguramente esta aflicción tuya es una buena evidencia de tu integridad. La unión es la base de la simpatía. Si no tuvieras una rica inversión en ese barco, no temblarías como lo haces cuando está en peligro. Además, este estado de ánimo puede brindarte esta consolación. Si eres tan sensible a la aflicción de Sion, Jesucristo es mucho más sensible y solícito por ella de lo que tú puedas ser, y él tendrá un ojo de favor sobre aquellos que lloran por ella. Cuarto, la cuarta época que demanda nuestra máxima diligencia para guardar nuestros corazones, es el momento de peligro y distracción pública. En tales momentos, hasta los mejores corazones son propensos a ser sorprendidos por el miedo servil. Si Siria se alía con Efraín, ¿cómo tiemblan los corazones de la casa de David? ¿Cómo los árboles del bosque sacudidos por el viento? Cuando hay señales ominiosas en los cielos, o la angustia de las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, entonces los corazones de los hombres desfallecen por el miedo, y por mirar las cosas que vienen sobre la tierra. Incluso un Pablo puede a veces quejarse de las luchas internas cuando hay miedos externos. Pero hermanos míos, así no debería ser. Los santos deberían tener un espíritu más elevado, así como fue David cuando su corazón se mantuvo en un buen estado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me acobardaré? Que sólo los siervos del pecado sean esclavos del miedo, que aquellos que se deleitan en el mal teman al mal. No permitas que lo que Dios ha amenazado como un castigo para los impíos se apodere jamás de los corazones de los justos. Pondré desfallecimiento en sus corazones en la tierra de sus enemigos, y el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá. ¡Qué hombres de espíritu tan pobre para oír ante el movimiento de una hoja! Una hoja produce un ruido agradable, no terrible. De hecho, produce una especie de música natural. Pero para una conciencia culpable, incluso el susurro de las hojas son tambores y trompetas. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de amor y de dominio propio. Un dominio propio tal como está allí en oposición al miedo, es una conciencia indemne, no debilitada por la culpa. Y esto debería hacer que un hombre sea tan valiente como un león. Sé que no se puede decir de un santo como Dios dijo del Leviatán, que está hecho sin miedo. Hay un miedo natural en todo hombre, y es tan imposible eliminarlo por completo como eliminar el cuerpo mismo. El miedo es la perturbación de la mente, que surge de la aprehensión de un peligro inminente, y mientras los peligros pueden acercarse a nosotros, encontraremos alguna perturbación dentro de nosotros. No es mi propósito elogiar un estoico apatía, ni tampoco disuadirte de un grado de miedo preventivo, cauteloso que te pueda preparar para el problema, y sea útil para tu alma. Hay un miedo providencial que abre nuestros ojos para prever el peligro, y nos estimula un uso prudente y lícito de los medios para prevenirlo. Tal fue el miedo de Jacob, y tal su prudencia cuando esperaba encontrarse con su enojado hermano Esaú. Pero es el miedo de la desconfianza, del cual te persuadiría mantener alejado tu corazón. Esa pasión tiránica que invade el corazón en tiempos de peligro, lo distrae, lo debilita y lo descalifica para el deber. Lleva a los hombres a medios ilícitos y trae consigo una trampa. Cuarto, ahora indaguemos cómo un cristiano puede guardar su corazón de temores distraídos y tormentosos en tiempos de grandes y amenazadores peligros. Hay varias reglas excelentes para mantener el corazón libre de miedo pecaminoso cuando los peligros inminentes nos amenazan. Primero, considera todas las criaturas como en la mano de Dios, quien las maneja en todos sus movimientos, limitándolas, restringiéndolas y determinándolas a su placer. Asegúrate de que esta verdad esté bien establecida por la fe en tu corazón, y te guardará contra los temores serviles. El primer capítulo de Ezequiel contiene un admirable dibujo de la providencia. Allí ves las criaturas vivientes que mueven las ruedas, es decir, las grandes revoluciones de las cosas aquí abajo, acercándose a Cristo, quien está sentado en el trono, para recibir nuevas instrucciones de Él. En Apocalipsis, capítulo 6, lees acerca de caballos blancos, negros y rojos, que son sólo instrumentos que Dios emplea para ejecutar juicios en el mundo, como guerras, pestilencias y muerte. Cuando estos caballos están saltando y pateando en el mundo, aquí hay una consideración que puede tranquilizar nuestros corazones. Dios tiene las riendas en su mano. Los hombres impíos a veces son como caballos locos, querrían aplastar bajo sus pies al pueblo de Dios, pero el freno de la providencia está en sus bocas. Un león en libertad es terrible encontrar, pero ¿quién teme a un león en la mano del guardián? Segundo, recuerda que Dios, en cuya mano están todas las criaturas, es su Padre, y es mucho más tierno contigo de lo que tú puedes serlo contigo mismo. El que te toca, toca a la niña de mi ojo. Permíteme preguntarle a la mujer más temerosa si no hay una gran diferencia entre la vista de una espada desenvainada en la mano de un rufián sangriento y la misma espada en la mano de su propio tierno esposo. Tanta diferencia hay entre mirar a las criaturas con un ojo de sentido y mirarlas como en la mano de tu Dios, con un ojo de fe. Isaías 54, versículo 5, es muy apropiado aquí. Tu hacedor es tu esposo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es Señor de todos los ejércitos de criaturas. ¿Quién tendría miedo de pasar a través de un ejército, aunque todos los soldados dirigieran sus espadas y armas hacia él, si el comandante de ese ejército fuera su amigo o padre? Un joven religioso estando en el mar con muchos otros pasajeros, en una gran tormenta y estando medio muertos de miedo, sólo se observaba muy alegre, como si estuviera poco preocupado por ese peligro. Uno de ellos le preguntó la razón de su alegría. Oh, dijo, es porque el piloto del barco es mi padre. Considera primero a Cristo como Rey y Señor Supremo sobre el reino providencial, y luego como tu cabeza, esposo y amigo, y rápidamente dirás, vuélvete a tu descanso, oh alma mía. Esta verdad te hará cesar de temblar, y te llevará a cantar en medio del peligro. El Señor es Rey de toda la tierra. Cantad alabanza con entendimiento. Es decir, que todos aquellos que tienen entendimiento de esta doctrina vivificante y establecedora del corazón, sobre el dominio de nuestro Padre, sobre todas las criaturas, canten alabanzas. Tercero, insiste en tu corazón las prohibiciones expresas de Cristo en este caso, y permite que tu corazón se estremezca ante la violación de ellas. Él te ha ordenado que no temas. Cuando oigas de guerras y alborotos, no seas aterrado. En nada os amedrentéis por los adversarios. En Mateo, en el capítulo 10, y dentro del alcance de seis versículos, nuestro Salvador nos ordena tres veces no temer a los hombres. ¿La voz de un hombre te hace temblar, y no lo hará la voz de Dios? Si eres de espíritu tan temeroso, ¿cómo es que no temes desobedecer los mandamientos de Jesucristo? Me parece que el mandato de Cristo debería tener tanto poder para calmar como la voz de un pobre gusano para aterrorizar tu corazón. Yo, yo soy el que te consuela. ¿Y quién eres tú para que tengas temor de un hombre que morirá, y el hijo del hombre que será hecho como la hierba, y olvidas al Señor tu Hacedor? No podemos temer a las criaturas pecaminosamente hasta que hayamos olvidado a Dios. Si recordáramos quién es Él y lo que ha dicho, no tendríamos espíritus tan débiles. Lleva entonces esta reflexión a tu mente en tiempos de peligro. Si permito en mi corazón el temor esclavo del hombre, ¿debo permitir salir al respeto reverencial y temor de Dios, y me atreveré a desechar el temor del Todopoderoso por las desaprobaciones de un hombre? ¿Levantaré polvo soberbio por encima del gran Dios? ¿Correré hacia un pecado seguro para evitar un peligro probable? Oh, guarda tu corazón con esta consideración. Cuarto. Recuerda cuántos problemas innecesarios te han traído tus temores vanos anteriormente, y temiste continuamente por causa del opresor, como si estuviera listo para devorar. ¿Y dónde está el furor del opresor? Parecía listo para devorar, y sin embargo no ha sido devorado. No he traído sobre ti cosa que temías. Has desperdiciado tu espíritu, perturbado tu alma, y debilitado tus manos en vano. Podrías haber disfrutado tu pasto de este tiempo, y poseído tu alma con paciencia. Y aquí no puedo dejar de observar una astucia muy profunda de Satanás al manejar un diseño contra el alma a través de estos temores vanos. Los llamo vano en referencia a la frustración de ellos por la providencia, pero ciertamente no son en vano como el fin al que Satanás apunta al suscitarlos, pues en esto él actúa como los soldados en el asedio de una fortaleza, quienes, para agotar a los sitiados con vigilias constantes, y así incapacitarlos para resistir cuando la asalten en serio, todas las noches los despiertan con falsas alarmas, que aunque no llegan a nada, responden notablemente al diseño último del enemigo. Oh, ¿cuándo te cuidarás de los dispositivos de Satanás? Quinto, considera solemnemente que, aunque las cosas que temes realmente ocurran, hay más mal en tu propio miedo que en las cosas temidas, y no sólo porque el menor mal del pecado es peor que el mayor mal del sufrimiento, sino porque este miedo pecaminoso realmente tiene más problemas en sí que la condición en la que tienes tanto miedo. El miedo es tanto una pasión multiplicadora como tormentosa, representa los problemas como mucho más grandes de lo que son, y así tortura el alma mucho más que el propio sufrimiento. Así fue Israel en el Mar Rojo, clamaron y tuvieron miedo, hasta que entraron en el agua, y entonces se abrió un paso a través de esas aguas que pensaron que los ahogarían. Así nos sucede a nosotros, mirando a través del cristal del miedo carnal sobre las aguas del problema, los remolinos del Jordán, clamamos, oh, son intransitables, debemos perecer en ellas. Pero cuando realmente entramos en medio de esas inundaciones, encontramos que la promesa se cumple, Dios abrirá un camino para escapar. Así sucedió con un bendito mártir, cuando quiso hacer una prueba poniendo su dedo en la vela, y se encontró incapaz de soportarlo. Exclamó, ¿qué? ¿no puedo soportar la quemadura de un dedo? Entonces, ¿cómo podré soportar la quema de todo mi cuerpo mañana? Pero cuando llegó ese mañana, pudo entrar alegremente en las llamas con ese pasaje en su boca. No temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Sexto, consulta las muchas promesas preciosas que están escritas para tu apoyo y consuelo en todos los peligros. Estos son tus refugios a las que puedes volar y estar seguro cuando las flechas del peligro vuelan de noche y la destrucción arrasa al mediodía. Hay promesas particulares adaptadas a casos y necesidades específicas. También hay promesas generales que abarcan todos los casos y condiciones. Tales como estas, todas las cosas sobran juntamente para bien. Aunque el pecador haga el mal cien veces y sus días se prolonguen, con todo, bienaventurados los que temen a Dios. Si tan solo pudieras creer en las promesas, tu corazón sería establecido. Si tan solo pudieras pleitarlas con Dios como lo hizo Jacob, tú dijiste, ciertamente te haré bien. Te aliviarían en cada angustia. Séptimo, apacigua tu corazón tembloroso al recordar y consultar tus experiencias pasadas del cuidado y la fidelidad de Dios en aflicciones anteriores. Estas experiencias son alimento para tu fue en un desierto. Así mantuvo David su corazón en tiempos de peligro y también Pablo. Fue respondido por un santo. ¿Cuando alguien le dijo que sus enemigos lo acechaban para quitarle la vida? Si Dios no cuida de mí, ¿cómo es que he escapado hasta ahora? Puedes pleitar con Dios experiencias antiguas por nuevas, pues es como pleitear con Dios por nuevos perdones. Observa cómo Moisés pleitea con Dios por eso. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, como la has perdonado desde Egipto hasta ahora. Él no dice cómo lo hacen los hombres. Señor, esta es la primera falta. No has tenido problemas antes de firmar su perdón. Si no, Señor, porque los has perdonado tan a menudo, te ruego que los perdones una vez más. Así que en las nuevas dificultades deja que el santo diga, Señor, tú has escuchado, ayudado y salvado en años anteriores. Por lo tanto, ayuda ahora de nuevo, porque contigo hay redención abundante y tu brazo no está cortado. Octavo, está bien satisfecho de que estás en el camino de tu deber, y eso engendrará un santo coraje en tiempos de peligro. ¿Quién os podrá hacer daño si vosotros seguís lo bueno? O si alguien se atreva a intentar hacerte daño, podéis confiaros confiadamente a Dios, como un hacedor de bien. Fue esta consideración la que llevó el espíritu de Lutero por encima de todo temor. En la causa de Dios, dijo, siempre estoy y siempre seré valiente. Aquí asumo este título. No cedo a nadie. Una buena causa levantará el espíritu de un hombre. Escucha el dicho de un pagano, para vergüenza de los cristianos cobardes. Cuando el emperador Vespasiano había mandado a Flúdus Priseus, que no fuera al Senado, o si iba, que no dijera más que lo que él quería, el senador respondió con este noble comentario, que era senador, era apropiado que estuviera en el Senado, y si estando allí le pedían su opinión, hablaría libremente lo que su conciencia le ordenara. Al emperador amenazando entonces que moriría, él contestó, ¿Acaso le he dicho que yo soy un inmortal? Haz lo que quieras, y yo hablaré lo que debo. Está en tu poder matarme injustamente, y en mi poder morir con constancia. La rectitud es una coraza. Tiemblen aquellos a quienes el peligro encuentra fuera del camino del deber. Noveno, haz que tu conciencia sea rociada con la sangre de Cristo de toda culpa, y eso elevará tu corazón por encima de todo temor. Es la culpa en la conciencia lo que ablanda y hace cobardes nuestros espíritus. Los justos son valientes como el león. Fue la culpa en la conciencia de Caín lo que lo hizo clamar, todo aquel que me halle me matará. Una conciencia culpable está más aterrorizada por peligros imaginarios que una conciencia pura por los reales. Un pecador culpable lleva a un testigo en su propio pecho. Fue Herodes culpable quien gritó, Juan Bautista resucitado de entre los muertos. Tal conciencia es el yunque del diablo, en el que fabrica todas esas espadas y lanzas con las que el pecador culpable se hiere a sí mismo. La culpa es para los peligros lo que el fuego para la pólvora. Un hombre no debe temer caminar entre muchos barriles de pólvora si no tiene fuego consigo. Décimo. Ejerce una santa confianza en tiempos de gran angustia. Haz tu negocio confiar en Dios con tu vida y tus consuelos, y entonces tu corazón estará en paz en relación con ellos. Así lo hizo David. En el tiempo que yo tenga miedo, yo en ti confiaré. Es decir, Señor, si en cualquier momento surge una tormenta, me refugiaré bajo el abrigo de tus alas. Ve a Dios con actos de fe y confianza, y nunca dudes que Él te protegerá. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice Isaías. Dios se complace cuando vienes a Él así. Padre, mi vida, mi libertad y mi patrimonio están expuestos, y no puedo asegurarlos. Oh, déjame dejarlos en tu mano. ¿El pobre se deja a sí mismo contigo, y le falla a su Dios? No, tú eres el ayudante del huérfano. Es decir, tú eres el ayudante del desamparado, que no tiene a nadie más que a Dios. Este es un pasaje reconfortante. No temerá malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. No dice que su oído será preservado del informe de cosas malas. Puede oír noticias tan tristes como otros hombres, pero su corazón estará libre del terror de esas noticias. Su corazón está firme. 11. Consulta más el honor de la religión y menos su seguridad personal. ¿Es para el honor de la religión, piensas, que los cristianos sean tan temerosos como liebres para asustarse por cualquier sonido? ¿No tenderá esto al mundo a pensar que, por mucho que hables, tus principios no son mejores que los de los otros hombres? ¿Qué daño puede hacer la revelación de tus temores ante ellos? ¿Fue dicho noblemente por Demías, debería un hombre como yo huir? ¿Y quién siendo como yo soy, huiría? ¿No sería mejor que murieras a que el mundo se prejuzgara contra Cristo por tu ejemplo? Porque hay de cómo el mundo, que juzga más por lo que ve en tus prácticas que por lo que entiende de tus principios. Puede concluir tu timidez, que por mucho que elogies la fe y hables de la seguridad, sin embargo, no te atreves a confiar en esas cosas más que ellos, cuando llega la prueba. Oh, no permitas que tus temores pongan tal piedra de tropiezo ante el mundo ciego. 12. Aquel que quiera asegurar su corazón del miedo, primero debe asegurar el interés eterno de su alma en manos de Jesucristo. Cuando esto se hace, puedes decir, ahora, mundo, haz lo que quieras. No te preocuparás mucho por el cuerpo vil, cuando una vez estés seguro de que estará bien por toda la eternidad con tu preciosa alma. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El cristiano asegurado puede sonreír con desprecio ante todos sus enemigos y decir, ¿es esto lo peor que puedes hacer? ¿Qué dices, cristiano? ¿Estás seguro de que tu alma está salvo, que en pocos momentos de tu disolución será recibida por Cristo en una morada eterna? Si estás seguro de eso, nunca te preocupes por el instrumento y los medios de tu muerte. 13. Aprende a pagar todos los temores esclavos en el temor reverente de Dios. Esto es una cura por desviación. Es un ejercicio de sabiduría cristiana convertir esas pasiones del alma que predominan más en canales espirituales, convertir la ira natural en celo espiritual, la alegría natural en alegría santa, y el miedo natural en un santo temor y reverencia de Dios. Este método de cura lo prescribe Cristo en Mateo 10, similar a lo cual está en Isaías. Capítulo 8, versículos 12 y 13. No temáis lo que temen ellos. ¿Pero cómo lo lograremos? Santificad a Jehová de los ejércitos, y él sea vuestro temor, y él sea vuestro miedo. El miedo natural puede ser calmado por el momento por la razón natural o la eliminación de la ocasión, pero entonces es como una vela apagada por un soplo de aliento que puede ser fácilmente avivada de nuevo, pero si el temor de Dios lo extingue, entonces es como una vela apagada en agua que no se puede encender fácilmente de nuevo. 14. Vierte a Dios en oración esos temores que el diablo y tu propia incredulidad advierten sobre ti en tiempos de peligro. La oración es el mejor escape del miedo. ¿Dónde está el cristiano que no puede poner su sello a esta dirección? Te daré el mayor ejemplo para animarte a cumplir, incluso el ejemplo de Jesucristo. Cuando se acercaba la hora de su peligro y muerte, fue el jardín separado de sus discípulos, y allí luchó intensamente con Dios en oración, incluso hasta la agonía. En referencia a lo cual el apóstol dice, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído en cuanto a fuerza y apoyo para llevarlo a través de eso, aunque no en cuanto a liberación o exención de eso. Ojalá estas cosas permanezcan contigo, y se reduzcan a la práctica en estos días malos, y que muchos temblorosos sean fortalecidos por ellas. Quinto. La quinta época, que requiere diligencia en guardar el corazón, es el tiempo de las necesidades exteriores. Aunque en tales momentos deberíamos quejarnos a Dios, no de Dios, ya que el trono de gracia está erigido para un tiempo de necesidad. Sin embargo, cuando las aguas del alivio escasean y la necesidad comienza a apretar, que propensos son los mejores corazones a desconfiar de la fuente. Cuando la harina en la tinaja y el aceite en la vasija están casi agotados, nuestra fe y paciencia también están casi agotadas. Ahora es difícil mantener el corazón orgulloso e incrédulo en una santa quietud y dulce sumisión a los pies de Dios. Es fácil hablar de confiar en Dios para el pan diario, mientras tenemos un granero bolsa llenos. Pero decir como el profeta, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aún así, me alegraré en Jehová. Ciertamente esto no es fácil. ¿Quieres saber entonces cómo un cristiano puede mantener su corazón sin desconfiar de Dios o quejarse contra él, cuando se siente o se temen las necesidades exteriores? El caso merece ser considerado seriamente, especialmente ahora, ya que parece ser el designio de la providencia vaciar al pueblo de Dios de su plenitud de criatura y familiarizarnos con esas dificultades a las que ahora han sido completamente ajenos. Para asegurar el corazón de los peligros que acompañan esta condición, estas consideraciones pueden, por la bendición del Espíritu, resultar efectivas. Primero, si Dios te reduce a necesidades, no te trata de manera diferente o como lo hizo con algunos de los hombres más santos que jamás hayan vivido. Tu condición no es única, aunque hasta ahora haya sido un extraño a la necesidad, otros santos han estado familiarizados con ella. Escucha lo que dice Pablo, no sólo de sí mismo, sino en nombre de otros santos reducidos a exigencias similares. Hasta la fecha presente, padecemos hambre y sed, estamos desnudos y somos maltratados, no tenemos morada fija. Ver a un hombre como Pablo yendo desnudo y hambriento, sin hogar por el mundo, uno que estaba tan por encima de ti en gracia y santidad, uno que hizo más servicio para Dios en un día de lo que tú tal vez has hecho en todos tus días, bien podría poner fin a tus quejas. ¿Has olvidado cuánto sufrió incluso un David? Cuán grandes fueron sus dificultades. Da, te ruego, dice él a Nabal, lo que puedas darnos a tus siervos y a tu hijo David. ¿Pero por qué habló de estos? Mira uno mayor que cualquiera de ellos, incluso el hijo de Dios, que es el heredero de todas las cosas y por quien fueron hechos los mundos, a veces hubiera estado agradecido por cualquier cosa, no teniendo nada para comer. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, vino a ver si quizás hallaba algo en ella. Así que Dios no ha puesto ninguna señal de odio sobre ti y no puedes inferir falta de amor por falta de pan. Cuando tu corazón quejumbroso hace la pregunta, ¿Hubo alguna vez tristeza como la mía? Pregunta a estos valientes y te dirán que aunque no se quejaron como tú, su condición fue tan necesitada como la tuya lo es ahora. Segundo, si Dios no te deja en esta condición sin una promesa, no tienes razón para quejarte o desesperarte bajo ella. Esa es una condición triste en verdad a la que no pertenece a ninguna promesa. Calvino en su comentario sobre Isaías 9, versículo 1, explica en qué sentido la oscuridad del cautiverio no fue tan grande como la de las menores incursiones hechas por Tiglat Pilicer. En el cautiverio, la ciudad fue destruida y el templo quemado con fuego. No hubo comparación en la aflicción. Sin embargo, la oscuridad no fue tan grande porque, dice él, hubo una promesa cierta en este caso, pero ninguna en el otro. Es mejor estar tan bajo como el infierno con una promesa que estar en el paraíso sin una. Incluso la oscuridad del infierno en sí misma no sería oscuridad en comparación en absoluto si hubiera una promesa para iluminarla. Ahora bien, Dios ha dejado muchas promesas dulces para la fe de su pueblo pobre en esta condición, como estas. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y pasan hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ninguna cosa buena retendrá de los que andan en integridad. El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando los pobres y necesitados buscan agua, y no la hay, y su lengua desfallece de sed, yo, Jehová, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Aquí ves su extrema necesidad representada por el agua que simboliza sus necesidades de vida y su alivio seguro, yo, Jehová, los oiré. En lo cual se supone que claman a él en su angustia, y él oye su clamor. Teniendo por lo tanto estas promesas, ¿por qué tu corazón desconfiado no puede concluir como el de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Pero estas promesas implican condiciones. Si fueran absolutas, proporcionarían más satisfacción. ¿Cuáles son esas condiciones tácitas de las que hablas, sino estas? ¿Que él suplirá o santificará tus necesidades, que tendrás tanto como Dios considere apropiado para ti? ¿Y esto te molesta? ¿Querrías la misericordia, ya sea santificada o no? Ya sea que Dios la considere apropiada para ti o no. Los apetitos de los santos por las cosas terrenales no deberían ser tan voraces como para aferrarse ávidamente a cualquier disfrute sin tener en cuenta las circunstancias. Pero cuando las necesidades aprietan, y no veo de dónde vendrán los suministros, mi fe en la promesa se tambalea, y yo, como Israel murmurador, clamo, ¿el diopan podrá también dar agua? Oh corazón incrédulo, ¿cuando han fallado sus promesas? ¿Quién confió en ellas y fue avergonzado? ¿No podría Dios reprenderte por tu infidelidad irracional, como en Jeremías 2, versículo 31, he sido yo un desierto para ti? ¿O como Cristo dijo a sus discípulos, cuando os envié sin bolsas, sin alforja, ¿os faltó algo? Sí, no podrías reprocharte a ti mismo, ¿podrías no decir con el buen anciano Policarpo, estos años he servido a Cristo, y le he hallado buen maestro? De hecho, Él puede negar lo que tu lascivia desea, pero no lo que tu necesidad requiere. Él no atenderá el clamor de tus deseos desenfrenados, ni tampoco desprecia el clamor de tu fe. Aunque no satisfará tus apetitos desenfrenados, tampoco violará sus propias promesas fieles. Estas promesas son tu mejor seguridad para la vida eterna, y es extraño que no te satisfagan para el pan diario. Recuerda las palabras del Señor y consuela tu corazón con ellas en medio de todas tus necesidades. Se dice de Epicuro que en horribles paroxismos de cólicos a menudo se refrescaba recordando sus invenciones en filosofía. Y de Posodonius, el filósofo, que en un agudo trastorno se consolaba con discurso sobre la virtud moral, y cuando estaba angustiado, decía, ¡Oh dolor, tú no haces nada! Aunque eres un poco molesto, nunca te reconoceré como malo. Si sobre tales fundamentos como estos pudieron sostenerse bajo dolores tan agudos, e incluso engañaron a sus enfermedades con ellos, cuanto más deberían las promesas de Dios y las dulces experiencias que han acompañado paso a paso, hacerte olvidar todas tus necesidades y consolarte en cada dificultad. Tercero, si está mal ahora, podría haber sido peor. ¿Te ha negado Dios las comodidades de esta vida? Podría haberte negado también a Cristo, la paz y el perdón, y entonces tu caso hubiera sido realmente desdichado. Sabes que Dios ha hecho eso a millones. ¿Cuántos objetos tan desdichados pueden ver tus ojos todos los días, que no tienen consuelo en mano ni tampoco en esperanza? Que son miserables aquí y lo serán por la eternidad. Que tienen una copa amarga y nada para endulzarla, ni siquiera la esperanza de que mejore. Pero no es así contigo. Aunque seas pobre en este mundo, eres rico en fe y heredero del reino que Dios ha prometido. Aprende a poner las riquezas espirituales frente a la pobreza temporal. Equilibra todos tus problemas actuales con tus privilegios espirituales. De hecho, si Dios le hubiera negado a tu alma el manto de justicia para vestirla, el maná escondido para alimentarla, la mansión celestial para recibirla, podrías estar verdaderamente preocupado. Pero la consideración de que no lo ha hecho puede administrar consuelo ante cualquier angustia exterior. Cuando Lutero comenzó a sentir necesidades, dijo, contentémonos con nuestra comida áustera. ¿Acaso no tenemos banquete con Cristo, el pan de vida? Bendito sea Dios, dijo Pablo, que nos ha colmado con todas las bendiciones espirituales. Cuarto, aunque esta aflicción sea grande, Dios tiene otras mucho mayores con las que castiga a los muy amados de su alma en este mundo. Si quitara esto y infligiera aquellas, considerarías tu estado actual como muy confortable y bendecirías a Dios por estar como estás ahora. Si Dios quitara tus problemas actuales, supliera todas tus necesidades exteriores, te diera el deseo de tu corazón en las comodidades de la creación, pero ocultara su rostro de ti, lanzara sus flechas en tu alma y causara que el veneno de ellas consumiera tu espíritu. Si te dejara solo unos días para los golpes de Satanás, si mantuviera tus ojos despiertos solo unas pocas noches con horrores de conciencia, agitándote hasta el amanecer del día, si te guiara por las cámaras de la muerte, te mostrara las visiones de la oscuridad y sus terrores se presentaran en tu contra, entonces, dime, ¿no pensarías que sería una gran misericordia volver a tu anterior condición necesitada, con paz de conciencia y considerarías pan y agua con el favor de Dios como un estado feliz? Oh, entonces cuidado con las quejas, no digas que Dios te trata duramente, no sea que lo provoques a convencerte por tu propio sentido de que tiene varas peores que estas para hijos desobedientes y tercos. Quinto, si está mal ahora, será mejor pronto. Guarda tu corazón con esta consideración. La harina en la tinaja está casi agotada. Bueno, sea así, ¿por qué me debería molestar si casi estoy más allá de la necesidad y el uso de estas cosas? El viajero ha gastado casi todo su dinero. Bien, dice él, aunque mi dinero esté casi agotado, mi viaje también está casi terminado. Estoy cerca de casa y pronto seré plenamente abastecido. Si no hay velas en la casa, es un consuelo pensar que casi es de día y entonces no habrá necesidad de ellas. Temo que, cristiano, estás calculando mal cuando piensas que tu provisión está casi agotada y que tienes un largo camino por recorrer, muchos años por vivir y nada para vivir. Puede que no sea ni la mitad de lo que supones. Ten confianza en esto, si tu provisión se agota o vienen nuevos suministros, aunque no veas de dónde, o estás más cerca del final de tu viaje de lo que te consideras. Alma desalentada, es propio de un hombre que viaja hacia esa ciudad celestial, casi llegando allí, a unos días de viaje de la casa de su padre, donde todas sus necesidades serán suplidas, estar tan ansioso por un poco de comida, bebida o ropa, que teme el que le faltarán en el camino. Fue noblemente dicho por los cuarenta mártires cuando los dejaron desnudos en una noche helada para ser muertos de frío. El invierno ciertamente es agudo y frío, pero el cielo es cálido y confortable. Aquí tiritamos de frío, pero el regazo de Abraham compensará todo. Pero, dice el alma desalentada, puedo morir por falta. ¿Quién lo hizo alguna vez? ¿Cuándo fueron abandonados los justos? Si realmente es así, tu viaje ha terminado y estás plenamente abastecido. Pero no estoy seguro de eso. Si estuvieras seguro del cielo, sería otra cosa. ¿No estás seguro de eso? Entonces tienes otras preocupaciones aparte de estas. Me parece que estas deberían ser las menos de todas tus preocupaciones. No veo que las almas perplejas por la falta de Cristo, el perdón del pecado, estén usualmente muy preocupadas por esas cosas. Quien seriamente se hace preguntas como estas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabré que mi pecado está perdonado? ¿No se preocupa por qué comeré, qué beberé o con qué seré vestido? Sexto. ¿Es propio de los hijos de tal padre desconfiar de su suficiencia o quejarse de alguna de sus disposiciones? ¿Haces bien en cuestionar su cuidado y amor en cada nueva emergencia? Dime, ¿no te avergonzaste antes de esto? ¿No te puso tu padre en situaciones anteriores de provisión oportuna a tierra y te hizo resolver nunca más cuestionar su amor y cuidado? ¿Y ahora renovarás tus sospechas indignas de él? Hijo indigno, razón así contigo mismo. Si perezco por falta de lo bueno y necesario para mí, debe ser porque mi padre no conoce mis necesidades, o no tiene que suplirlas, o no le importa lo que me suceda a mí. ¿Cuál de estos debería atribuirle? No el primero, porque mi padre conoce lo que necesito. No el segundo, porque la tierra es del Señor y su plenitud. Su nombre es Dios Todopoderoso. No el último, porque como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. El Señor es sumamente compasivo y misericordioso. Él oye a los cuervos jóvenes cuando claman, ¿y no me oirá a mí? Considera, dice Cristo, a las aves del cielo, no a las aves en la puerta, que son alimentadas todos los días a mano, sino a las aves del cielo que no tienen quien provea para ellas. ¿Acaso alimenta y viste a sus enemigos y olvidará a sus hijos? Él incluso escuchó el clamor de Ismael en angustia. ¡Oh, mi corazón incrédulo! ¿Todavía dudas? Séptimo, tu pobreza no es tu pecado, sino tu aflicción. Si no la has traído sobre ti mismo por medios pecaminosos, y si es sólo una aflicción, puedes ser más fácilmente soportada. Es ciertamente difícil soportar una aflicción que viene sobre nosotros como fruto y castigo del pecado. Cuando los hombres están bajo problemas por eso dicen, ¡oh, si sólo fuera una aflicción, viniendo de la mano de Dios como prueba, podría soportarla! Pero la he traído sobre mí mismo por el pecado. Viene como castigo del pecado. Los signos del desagrado de Dios están sobre ella. Es la culpa interna la que molesta y lastima más que la carencia externa. Pero aquí no es así, por lo tanto, no tiene razón para estar abatido bajo ello. Pero aunque no haya púa de culpa, sin embargo, esa condición no carece de otras púas, por ejemplo, el descrédito de la religión. No puedo cumplir con mis compromisos en el mundo, y por ello la religión puede sufrir. Es bueno que tengas un corazón para cumplir con cada deber. Sin embargo, si Dios te incapacita por providencia, no es descrédito para tu profesión que no hagas lo que puedes hacer, siempre y cuando sea tu deseo y esfuerzo hacer lo que puedas y debas hacer. Y en este caso, la voluntad de Dios es que se ejerza la tolerancia hacia ti. Pero me aflige ver las necesidades de otros, a quienes solía ayudar y aliviar, pero ahora no puedo. Si no puedes, deja de ser tu deber. Y Dios acepta el deseo de tu alma de ayudar a los necesitados en compasión y deseo de ayudarles, aunque no puedas sacar un bolsillo lleno para socorrerlos y abastecerlos. Pero encuentro que tal condición está llena de tentaciones, un gran obstáculo en el camino al cielo. Cada condición en el mundo tiene sus obstáculos y tentaciones inherentes, y si estuvieras en una condición próspera, podrías encontrar más tentaciones y menos ventajas que las que tienes ahora. Porque, aunque reconozco que la pobreza, al igual que la prosperidad, tiene sus tentaciones, estoy seguro de que la prosperidad no tiene esas ventajas que tiene la pobreza. Aquí tienes la oportunidad de demostrar la sinceridad de tu amor a Dios, cuando puedes vivir por Él, encontrar suficiente en Él, y seguirlo constantemente, incluso cuando todos los incentivos y motivos externos fallan. Así te he mostrado cómo mantener tu corazón lejos de las tentaciones y peligros que conlleva una condición baja en el mundo. Cuando la necesidad oprime y el corazón comienza a flaquear, entonces aprovecha y bendice a Dios por estas ayudas para mantenerlo. Guardando el corazón Por John Flavel Colgado en el madero